¡Hola! Nórdicos e imperiales, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, porque, uy 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 uy, estamos aquí con, ¿con quién? Con Lidia, sí señor, ya arreglada, y seguramente también esté arreglada Aela, Aela la cazadora, y bueno, todos los demás que hemos visto un poquito extraños, con la cabeza únicamente de otro color. Así que, bueno, vamos a echar un vistazo, por cierto, hacia, allí, hacia lo de los compañeros, y yo, ¿cómo se ve el juego? Es increíble. Hacia lo de los compañeros, y vamos a ir para allá tranquilamente. Estas mariposas están muy quietas, ¿no? Ah, ahora, han cargado. Bueno, acabo de poner el juego, así que, obviamente, está cargando todo, así que tardará un poquillo. Este señor, ahí, alabado sea Talos. Ya sabéis quién es Talos, es un... Es un dios que fue mortal. Bueno, un mortal que se convirtió en dios, como Kratos. Así que, nada, mola, mola bastante. Eso sí, grita el colega este, madre mía lo que grita, madre mía. En fin, vamos a ver, no solo a Ela, sino también, creo que al jefe de los compañeros, o algo así. Así que, venga, abrimos. Y... Y a ellos. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Cómo? Una pelea. A tope, a tope, a tope. ¿Cómo? Será hija, ¿no? Por cierto, es Kratos. La voz es Kratos. ¿Qué esperas? ¿El elfo este, la voz? Es Kratos, tía. ¿Y este, señor? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Eh? ¿Cómo vamos, compañero? Sí, sí, pero estás pillando, Kratos. O sea, te va a ganar Freya, ¿eh? ¿Qué te gana? Madre mía, pero que... Tú le metes un puñetazo, pero es que ya te mete tres. Voy a disfrutar matándote. A tope, a tope, a tope. Vamos, vamos. Dale duro, dale duro. Dale durito. Pues nada, aquí, aquí no estamos nosotros viniendo a una sola de locos. Bueno, son guerreros, son muchos. Y le sigue dando. Ya, relájate. Ya está. Madre mía, te ha reventado, ¿eh? Eh... Yo diría que mejor que tú, compañero. ¿Puedes decir solo si la sujeción está mal? Si la hizo Eorlun, es más probable que esté mal. Ven a verme mañana y lo arreglaremos. No había visto tu cara antes. Te estoy vigilando. A ver, a ver, pero si estás medio ciego, compañero. ¿Te has visto ese ojo? En fin. Vale, vale, vale. Justamente eso. Este es un lugar de guerreros heroicos. Súper heroicos. Así que vamos a preguntarle al jefe de estos. Bueno, pues directamente. Si puedo entrar o no. Así que vamos a ir tranquilamente. Y bueno, a ver qué pasa, ¿no? Tengo curiosidad. En fin, ya sabéis. Y voy a aprovechar un pequeño resumen. Ahí. Ahora. ¿Cómo que ahora qué? ¿Cómo que ahora qué? Ahora me dejas en paz, colega. Así mejor. Mira, mira, Lidia, cómo anda. Qué finolís. Vale, lo dicho. Voy a hacer un pequeño resumen. Así que podéis adelantar un par de minutillos o lo que sea. Porque creo que es fundamental explicar cómo ha sido todo el principio. Y es que esta chica de aquí, que por cierto. ¿Qué le he dado? Ah, vale, que me ha tardado esto en cargar. Flipa. Vale, esta chica de aquí. La cual tiene este yelmo. Que se lo voy a quitar simplemente para charlar un poco. Que por cierto, se supone que era pelirroja. Pero he tenido que tocar algo y se me ha cambiado el color del cabello. Lo cual me cabrea bastante. ¿Te preocupa que alguno de ellos ocupe tu lugar? Puede que alguno lo intente. Pero no es eso lo que me preocupa. ¿Qué pasa? ¿Y entonces qué? Que alguno consiga que lo maten. ¿Y lo harás tú? Ojalá tuvieran esa suerte. ¿Pero qué están hablando? ¿De qué habláis? Locos. ¿Qué pasa? Aela. Aela la cazadora. Como veis ya está bien. Madre mía. Y bueno, pues eso. Vale, vamos a ver. Es que me estoy rayando porque no deja de pasar gente. Y claro, pues me hablan. ¿Y si quieres conservar tus orejas fingirás que no lo has hecho? ¿Está prohibido? No es que esté exactamente prohibido. Pero aún así no es cierto. No hay más que hablar. ¿El qué? ¿El qué? O sea, hay algo que se supone que a lo mejor ella cree que está prohibido. Esta le ha dicho que no. ¿Tus piernas deben ser rápidas y tus ojos aún más? Mis ojos son muy rápidos. Mira, 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 mira. ¡Pum! Directo al culo, ¿eh? Mira, mira, mira. ¡Pum! Toma ya, ¿eh? Mira, mira qué ojos más rápidos tengo. En fin. El caso, gente, a ver si me dejan. Es que, y yo parezco ahora un vampiro. Me gustaba el pelo rojo, tío. Me gustaba el pelo rojo de nuestra compañera. ¿Qué le ha pasado? En fin. Todo comenzó, gente, estando atadas en un carruaje junto con unos compis. Bueno, no éramos compañeros, no los conocíamos. Pero nos conocimos en el carro trayecto a la muerte, ¿vale? Ahí en ese carro había unos cuantos capas de la tormenta. Que los capas de la tormenta, pues, son de aquí de Skyrim y son unos rebeldes, ¿vale? Que no están de acuerdo con lo que está haciendo el imperio. ¿Y qué está haciendo el imperio? ¿Y de dónde es el imperio? Bueno, Skyrim es una provincia que está al norte de todo Tamriel, ¿vale? Tamriel creo que es como una especie de isla o península. La verdad es que no lo sé con seguridad. Entiendo que isla. Y, bueno, pues, al norte está Skyrim. ¿Qué pasa? Que los imperiales, imperiales como si fueran los policías, por así decirlo. Es como lo que yo estoy entendiendo ahora mismo del juego. Lo que nos han contado. Han tenido que ir hacia Skyrim porque en Skyrim se estaba metiendo la de Cristo. Primero, resulta que Tamriel estaba en guerra con unos elfos. Estos elfos parecía que iban ganando. Y para hacer la paz, el emperador, ¿vale? De Tamriel, el gran emperador, pues, firmó un acuerdo llamado el Concordato Blanco y Dorado. Creo que era el nombre exacto. ¿Te aburro, Lidia? ¿Te aburro, no? Pues, te aguantas. Vale, como iba diciendo. Ese acuerdo, ese concordato que firmaron, pues, una de las políticas importantes, era un tratado de paz o de no agresión. Pues, una de esas cláusulas era que, bueno, Tamriel, en general, los habitantes y tal, no podían adorar a un dios en particular. ¿Cuál? El dios Talos. Talos o no sé qué de Almora, ¿vale? Que sería el nombre otro, como lo conoce otra gente y tal. Y este Talos, ¿por qué no quieren los elfos que la gente, pues, lo rece y tal? Pues, muy simple. Los elfos parece que odian un poco a los humanos o a esta región de Tamriel. Y claro, resulta que justamente Talos es un mortal, ¿vale? Es un humano que se convirtió en un dios a los God of War, ¿vale? A los Kratos. ¿Qué pasa? Que es que encima, para más Inri, este Talos resulta que es o era habitante de... Digo, era porque está muerto, se supone, aunque se le reza y tal. Pero, en fin. Era un habitante. Pero yo solo soy una sirvienta, cielo. Tendrías que hablar con los compañeros. Sí, y tú con otra gente, porque conmigo no. Vale, como iba diciendo Talos, resulta que es de origen de Skyrim, ¿vale? Es que no sé cómo se diría, ¿vale? Yo soy de Sevilla, soy sevillano de Skyrim, que soy escardiano. No, no lo sé, la verdad. Pero, bueno, que ese... ¿Qué haces? No respires tan fuerte, amiga. Lo dicho, que Talos, este dios, pues era de Skyrim. Así que, por supuesto, todos los de Skyrim le tendrán todavía más... ¿Cómo se llama? Le tendrán más... Creerán más en ese dios y le rezarán más y todo eso, ¿no? La fe será más fuerte. Y por eso mismo hay rebeldes en Skyrim. Rebeldes llamados los Capas de la Tormenta, que van contra el Imperio. Porque el Imperio resulta que, obviamente, ha prohibido el culto al dios Talos, ya que si no hace eso, pues vuelve a la guerra. Y resulta que los elfos parecían que son mejores o iban ganando y todo el rollo, con lo cual no queremos eso. He estado sirviendo a los guerreros de Jorvasker desde que tengo memoria. Estupendo, ya te pueden largar. Vale, está aburrida la pobre, si es que quiere que te diga. Así que, todo esto es comprensible, gente, de que al fin y al cabo, pues haya una guerra... Una guerra interna aquí en Skyrim. Y que, claro, todos estos Capas de la Tormenta, pues quieran como echar al Imperio. Que, además, tienen que estar enfadados con ellos porque, como digo, han prohibido el culto a este dios tan importante de aquí, de Skyrim, que es Talos. Bien, entonces, ¿qué está pasando? Pues nada, prácticamente. Ahora ha aparecido un dragón y, bueno, pues resulta que los dragones se habían extinguido desde hace mucho tiempo, pero resulta que no. Así que se está liando la de Dios, ¿vale? Se está liando muchísimo. Y por último, por último, tenía que decir algo más. Pero se me ha olvidado. Así que, vamos a irnos tranquilamente por aquí. Y vamos a hablar... Aún oigo la llamada de la sangre. La llamada de la sangre. Como todos, es la carga que soportamos, pero podemos prevalecer. Nos tienes a mi hermano y a mí, desde luego. Pero no sé si los demás te seguirán tan fácilmente. Eso déjamelo a mí. Vale, eh... Toc, toc. Voy a pasar, ¿vale? ¿Os molesto? Parecía una conversación un tanto profunda. ¿Tú quién eres? Vilcas. ¿Por qué me miras tan mal, compañero? Madre mía, qué careto que tienes, ¿eh? Qué careto que tienes. ¿Y tú qué pasa? Codlar Melena Blanca. Vamos a hablar con él. Tenemos una visita inesperada. Total, ¿eh? A ver, quisiera unirme a los compañeros. Bueno, por último. Salimos del carro, ¿vale? Nos iban a matar y todo el rollo por estar con esos capas de la tormenta. Porque, bueno, no sé si lo he dicho al final. Es que no me acuerdo. Pero a nosotros nos han capturado llegando a Skyrim. Porque sí. Y junto con unos capas de la tormenta. Así que como no nos conocían, pues han dicho, vale, pues será otra capa de la tormenta y ya está. Así que nos iban a matar. Pero justo cuando nos iban a matar, capítulo 1, apareció un dragón. El cual, pues, nos salvó, por así decirlo. Así que, en ese sentido, guay. Tras escapar, pues estuvimos con un imperial. Que además era el que nos iba a matar y todo el rollo. Pero nos salvó realmente. Y nos ayudó a llegar a Cauce Boscoso. Nos ofreció la ayuda de su tío. El cual era herrero. Así que nos dio unos cuantos materiales y demás. Y nada, ahí llegamos a Cauce Boscoso. Allí encontramos una tiendecilla. Donde conocimos a dos personajes. Los cuales me dijeron que tenía que recuperar una garra dorada. Le hemos recuperado. Conseguimos también una tablilla. Allí en una especie de zona chulísima. Pero que no me acuerdo como se llama. Como de catacumbas y tal. Y luego nos dirigimos a Carrera Blanca. Porque hay un Yard. El Yard de Carrera Blanca. Los Yard son como los reyes. Y cada uno pues tiene el rey de su ciudad. ¿Vale? Hay diferentes ciudades. Vamos a verlas aquí en el mapeado. Donde podemos tranquilamente darle a la L y ver el mapita. Como digo, nosotros estábamos... Vamos a eliminar. Nosotros... Ah, vale. Que le he dado otra vez sin querer. Es que no sé cómo va esto. Así. Vale. Nosotros estábamos aquí en Helgen. Donde nos querían matar. Apareció un dragón. Nos escapamos. Pim, pam, pim. Llegamos hasta Cauce Boscoso. De ahí fuimos al túmulo de las Cataratas. Lugubresa. Recuperar la garra. Volvimos. Nos cargamos a una bruja. Que estaría aquí. La cabaña de Anise. La cual estaba loca. Y quería formar una... Bueno, una secta y tal. En fin. Revelarse. Yo qué sé. Estaba loca. Llegamos a Cauce Boscoso. Le dimos la garra. Dorada. Que nos habían pedido. Y luego partimos directamente hacia Carrera Blanca. En Carrera Blanca hablamos con el Yard. Y bueno, también conocimos algunos habitantes. Que si no sé qué batallador. Que si los Melena Gris. Que de hecho lo estamos conociendo ahora. Y que otra herrera. Que no sé qué, no sé cuánto. En fin. Mucha información. Además, había más guardias apostados. También encontramos una casita que es nuestra. Que está aquí. Allá. Se llama la casa. Es muy cuqui. Es muy chula. Y bueno, fuimos a Cuenca del Dragón. Porque en la zona más alta es donde está el Yard. Y bueno, pues le contamos lo del dragón. ¿Qué pasa? Que al poco tiempo apareció un dragón justo aquí. En la atalaya este. Así que nos fuimos con la ayudante del Yard. O la general o como se llame. Y nos fuimos aquí a plantarle cara a un maldito dragón. No nos lo cargamos. O se lo cargó la ayudante. Mejor dicho. Porque madre mía. Como es Irilez. Es la puta ama. Y bueno, lo cargamos y tal. Y ya está. Y simplemente eso. Volvemos a hablar con él. Y ya se han enterado de que es un dragón. Ah, sí. Y lo más importante. Absorbí una especie de poder de ese dragón. Y ahora creen que soy un Dova King. Y tengo que hablar con aquí. Alto Rothgard. Tendría que ir. Y bueno. ¿Para qué? Para hablar con unos viejales. Que son conocedores. Mira el camino. Por aquí está el camino. ¿No? Para subir y tal. De hecho aquí hay otro caminito. Y por aquí no sé si hay otro caminito para subir. Pero bueno. Aquí nos enseñarían el camino de la voz. Y el poder del grito. Así que bueno. Prácticamente eso. Decir también que el líder. Por cierto de Ventalia. El Jarl de Ventalia. Resulta que es el enemigo público número uno. Frente a los imperiales. Es el. ¿Cómo se llama? El líder de los capas de la tormenta. Y. Todo empezó porque este se cargó. A otro Jarl. De. De alguna zona importante. O algo así. Así que bueno. También por eso. Pues los imperiales. Fueron un poco más agresivos. Para parar esas revueltas. También internas que había. O sea. Todo esto está patas arriba. Pero bueno. De momento. Conocemos esta organización de compañeros. Que son héroes. ¿Vale? Son luchadores. Grandes luchadores. Y grandes héroes. Así que nos vamos a unir a ellos. Y. Y a ver qué necesitamos. ¿Ah sí? A ver. Ven que te eche un buen vistazo. Sí. Tal vez. Tienes cierta fortaleza de ánimo. Ajá. Maestro. No estarás pensando en aceptarla. ¿Verdad? ¿Y por qué no? No soy el amo de nadie. Vilcas. Y la última vez que lo comprobé. Teníamos catres libres en Jorvasker. Para los corazones ardientes. Mis disculpas. Pero tal vez no sea el momento. Nunca había oído hablar de esta persona. A veces los famosos recurren a nosotros. Y otras son personas ordinarias quienes acuden en pos de la fama. No veo diferencia alguna. Lo que importa está en su corazón. Exacto. Y en sus brazos. También. ¿Qué tal te desenvuelves en combate, muchacha? Nada. Puedo defenderme. Este es Vilcas. Pondrá a prueba tu brazo. Uh. Vilcas. Sácala al jardín. Y mira a ver qué sabe hacer. Al jardín. Parece que, ¿sabes? Parece que me va a sacar como a pasear. ¿Sabes? Como un perro o algo. Vilcas. Me vas a hacer que pruebe. Vas a probar mi brazo, ¿no? Pues venga. Vamos a ello. Vamos para ella. Se va a cagar. Se va a cagar. De hecho, me cago en todo, tío. Vale, vale, vale. No me rayes. No me rayes, por favor. Venga, vamos a seguir a Vilcas. Tenemos un bug de la espada que a ver si corrijo. Me cago en Panini, colega. Igual tengo que hacerlo todas las veces que inicie el juego. No lo sé. Pero bueno. ¿No te he visto antes? ¿Nos conocemos? Lo siento. Está borracho. Sí, sí. Nos hemos visto antes cuando se estaban peleando estos. Espero que sepas desenvolverte. Mejor que tú. Crack. Acabas de llegar aquí. El viejo dijo que te echara un vistazo. Vale. Así que vamos a probar. Me gustan las hojas de vidas más rápidas. Sí, ya puedes estar orgulloso. A mí me gustan los martillos y las hachas. No son muy lentos. Puedo atacar. Puede que lo consiga. Antes de que consigas. Que hace, que hace, que hace, que hace, que hace. ¿Qué hace? Te reviento, eh. ¿Qué hace el tonto este? Eh, eh. Que me revienta. Que me revienta. Toma, tonto. La próxima vez no será tan fácil. Podrías conseguirlo. Pero por ahora, eres como un cachorro para nosotros. Así que haz lo que te digamos. Aquí tienes mi espada. Llévasela a Eorlund para que la afilmen. Y ten cuidado. Probablemente valga más que tú. Eh, ¿este quién se ha creído? Vilcas. Crack. Quiero que Skior lo diga. Seguiremos entrenando. Para ti es fácil decirlo. Tú puedes luchar. Pero antes de luchar. Tuve que entrenar. Farkas. Se parecen mucho Vilcas y Farkas, ¿no? Igual son hermanos o algo. Vale, parece que Eorlund está por ahí arriba. Así que vamos rapiduti. Tío, de verdad. Qué coraje que ahora no sea pelirroja, ¿sabes? Creo que es este. Así que vamos a ello. Ok. Pues Vilcas me envía con esta espada. Ah, o sea que Vilcas suele enviar a los nuevos valores a hacer recaditos. Vale, no le des importancia. Todos fueron unos mocosos alguna vez. Eso es verdad. Aunque quizá no les guste hablar de eso. Y no hagas siempre lo que te mandan sin más. En los compañeros nadie manda sobre los otros. Vale. Pero tiene que haber alguien al mando, en verdad, ¿no? Bueno, no sé muy bien cómo se las arreglan. ¿Cómo se las arreglan? No tienen líderes desde Isgramor. Kotlark es Ereldo. Una especie de consejero del grupo. Pero cada miembro decide por sí mismo. Ah, vale. Kotlark es como el líder. Aunque realmente al final si uno quiere hacer otra cosa, pues lo hace y ya está, ¿no? O sea, super libertad y todo el rollo. Pero entiendo que habrá temas de responsabilidad y tal. Por cierto, este no se considera de los compañeros, ¿no? Porque ha dicho... No se ha metido, ¿no? No se ha añadido. No soy exactamente un compañero. Pero ninguno de ellos sabe trabajar en la forja como es debido. Así que es un honor para mí ayudarlos. Estupendo. Me llamo Eorlum Melena Gris. Trabajo en la forja del cielo. El mejor acero de Skyrim. De todo Tanriel. Eso he escuchado, la verdad. Pero bueno, un placer. Quiero pedirte un favor. Bueno. Venga, a ver, ¿qué pasa? He estado trabajando en un escudo para Aila. Mi esposa está en duelo y tengo que regresar junto a ella cuanto antes. Te estaría muy agradecido si pudieras llevarle esto a Aila de mi parte. Venga, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. A ver, no me distante nada de servir. Bueno, me alegra de poder ser ayuda. De ayuda. Claro que sí, hombre. Este, hombre, si me lo piden así, sí, tío. Pero si me lo piden de otra forma, pues, ¿esto qué es? El desafío del armero. Hace... Ah, vale. Y me mejora la... Esta ocasión, tal, tal. Bueno, en fin. No me interesa, la verdad. Y no lo voy a robar. Hablando de robar, podríamos hablar con él sobre... ¿Qué tienes a la venta, cara? A ver... Ah, vale. Tiene que cargar, ¿no? Vale, sí, ok. Ah, a lo mejor ya sé por qué esto carga un poquito más lento. Primero, porque está puesto en un disco duro. Y segundo, porque el disco duro ahora mismo... O sea, está instalando otro juego y tal. De 100 gigas. O sea que... Puede que esté un poquito sobrecargado. Y también está grabando, claro. Ostras, chaval. Muchas cosas, ¿no? Vale, quiero venderte. Quiero venderte realmente. A ver qué cosas tengo. Esto va... Uy, esto está en inglés ahora. Antes esto estaba en español. Bueno, pues... He estado actualizando los mods y todo el rollo. Pues ha tenido que haber algún problema. Porque si bien las caras ya están solucionadas. Hay otras cosas que se me han quitado, tío. Y no me he fijado hasta ahora. Pero bueno, el tema es que tengo esto para vender. Tengo esto para vender. Y tengo esta armadura de cuero. La podríamos vender, pero me mola bastante. Así que la vamos a dejar. Y vamos a vender también lo que vendría siendo... El yelmo. Este de aquí. Y prácticamente ya estaría, ¿no? Tenemos una espada por acá, ¿no? A ver, espada de carrera blanca. Me la podría quedar o la podría vender. Prefiero el dinero, la verdad. Así que fuera. Es una espada bastante fea. Que está encantada con fuego. Con lo cual... A ver. Tampoco es que sea la gran cosa, ¿no? Así que... Uy, tenemos un escudo de hierro bandeado. Qué guapo. Vale, pues vamos a venderle el escudo de piel. Ya no los quiero. Me quedo con esta, aunque pese bastante más, ¿no? 12 y el otro, ¿cuánto pesaba? 6, 12. No, 12, no. 6, 8, quiero decir. No me acuerdo. En fin. Vámonos. Vamos a... No, increíble esto como se ve, ¿eh? Increíble esto como se ve. La luz y todo el rollo. Está en un ladete. Pero vamos, aún así se ve increíble. Además, con este tipo de luz, mola bastante. Pero bueno, vamos para acá. Aila, igual está por abajo, igual está por arriba, comiendo. No, tú no eres. Sí, sí. No tengo toquecía. Está tampoco. Y por aquí tiene que ser, ¿no? En fin. Pues... ¿Qué pasa, Lidia, compañera? No sé muy bien dónde están, pero... Vale, de ahí vengo. ¿Estás preparado para la caza de esta noche? ¿Caza? ¿Has pensado que tenemos que ser más discretos? Lo que hacemos no tiene nada de malo. Ya sabes que al anciano no le gusta. Procuremos que no sea tan evidente. Vale. Si quieres cazar conmigo, tus piernas deben ser rápidas y tus ojos aún más. Vale, 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 vale. Ni el mismísimo Isgramor tendría paciencia para tratar con toda esta chusma. Tranquilito, ¿eh? Tengo tu escudo, amiga. Así que relájate, ¿vale? ¿Dónde te posicionas en la guerra? Esto puede ser interesante. Kotla dice que no hay que preocuparse. A mí me preocupa que un puñado de mequetrefe se estén alcanzando la gloria mientras nosotros estamos... Bien dicho. Pero seguiré las órdenes del anciano como siempre. O sea, órdenes del... Órdenes. O sea, ¿manda él entonces o en qué quedamos? Entiendo que no. Entiendo que, bueno, para ella es como si mandase, ¿no? Vale, tengo tu escudo. Bien, lo estaba esperando. Me alegra que hayas conseguido llegar hasta aquí. ¿La conoces? La he visto entrenar en el campo con Vilcas. Ah, sí. He oído que le diste una buena paliza. Que Vilcas no te oiga decir eso. ¿Te consideras rival de Vilcas en combate? Eh, a ver... No, tampoco es eso, ¿no? Ah, una mujer que deja que sus actos hablen por ella. Sentía que había algo en ti que me gustaba. Toma, que Farcas te indique dónde podrás descansar. Ok. Mira, ahí está. ¿Te has llamado? Pues claro que sí, listillo. Hay que explicarle a los nuevos dónde duermen los demás mocosos. ¿Sangre nueva? Ah, ya me acuerdo de ti. No creo que sea así como funciona el círculo. Ok. A Skior y Aila les gusta meterse conmigo, pero son buena gente. Nos obligan a esforzarnos al máximo. Me alegro de ver una cara nueva por aquí. A veces esto resulta muy aburrido. Espero que te quedes. Esta vida puede ser muy dura. Los barracones están aquí arriba. Elige un catre y acuéstate cuando te pueda alcanzar. Aquí arriba dirás aquí abajo, ¿no? Dilma se encargará de mantenerlo limpio. Siempre lo hace. Bueno, pues aquí estás. Parece que los demás están ansiosos por conocerte. Pregúntanos a Aila o a mí si buscas trabajo. Cuando te hayas labrado una reputación, Skior y Vilkas podrían tener más tareas para ti. Buena suerte. Te doy la bienvenida a los compañeros. Vale, gracias. Por cierto, si estás buscando algo que hacer, hemos recibido una carta que indicaba que alguien necesita un poco de fuerza bruta justo aquí, en la comarca de Carrera Blanca. Justo aquí. No sé la causa de la pelea y no es asunto nuestro. No, 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 no me interesa. No necesito que salgas ahí fuera. Nada más que eso. No quiero oír hablar de un asesinato, ¿entendido? Preferiría no hacerlo. Esto trabajo no es para todo el mundo. Quizá encajes mejor con esos mequetrefes de hibernar. ¿Cómo? Ostras, chaval. Los divernalias, si no me equivoco, son magos. Con lo cual me ha llamado un mago. Eh, vale. No he sido la última en entrar en los compañeros hasta que tú has llegado. Supongo que no pasa nada. No, si te puedo enseñar cómo funcionamos. Aún estoy intentando descubrir por qué te ha unido. Ayer mate a un oso. ¿Has matado tú algo? A ti quizás te mate. ¿Qué significa ser un compañero? ¿Por qué te uniste? La verdad es que me interesa bien poco, ¿no? Estos compañeros. ¿Y tú? Madre mía, ¿qué te ha pasado? Te juro respetar su dictamen, pero eso no significa que me guste. ¿Cómo? ¿Necesitas algo? Entrenarme en el bloqueo. De acuerdo. El último recluta, ¿no? Y este está borrachísimo. Espera, ¿me equivoco? No, no, no te equivocas. Dale vaya luego a la destilería. A ver qué andan destilando. Sí, sí, mejor. ¿Y tú qué? Armas a una mano. Bueno, vaya en directa. Vaya en directa, vale. Es experto, instructor experto. ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? Bueno, bueno, bueno. Déjame en paz. ¿Qué, qué, qué? Lo que tengo que escuchar. Ya me están troleando. La troleadita. La troleadita. Vale, pues, vámonos. Hablamos con Ayla. Ayla, Ayla. Mira, aquí está Ayla. Uh, me encantaría. La verdad. Vamos a hablar tú y yo. Busco trabajo. Vale. Ok. Me gusta. Me encargaré de ello. ¿Por qué no? Sabía que podía contar contigo. No es más que una bestia, pero ten cuidado. Las bestias de Skyrim son más resistentes que las demás. Cada día pierdes más carnes, anciano. Te estás quedando sin chicha. Tienes que comer más. Si el holgazán de mi criado me alimentase mejor, no tendría este problema. Tal cual, ¿no? ¿Y tú, Skior? ¿Dónde te posicionas en la guerra? Eso no te incumbe. Bueno, bueno. ¿Lo ves? Riñas entre los Yard. Porque dos Yard se enfrentaron por la cara. Y además creo que el Yard de Ventalia usó como la voz, el poder de la voz, algo que yo ya tengo, para matarlo o derrocarlo o algo así, ¿no? Al otro Yard. En fin. Hasta luego, Skior. ¿Y tú? Los Belén a Gris llevamos años enfrentados al clan Batallador. No hay peor enemigo que un antiguo amigo. Ah, antiguo amigo. O sea, erais amigos. Sí, solíamos ser amigos íntimos, aunque eso fue hace mucho. Éramos los dos clanes más antiguos y más respetados de la ciudad. Nuestras historias se remontaban hasta los compañeros de Isgramor. Pero luego, Olfrid se hizo rico y decidió que él y los suyos eran demasiado buenos para nosotros, simples nórdicos. Cuando empezaron los problemas se pusieron de parte del imperio. No hemos hablado mucho desde entonces. No, no. Vale, háblame de los Melena Gris, por ejemplo. Venga, ¿por qué no? Tenemos un antiguo dicho. Los Melena Gris han vivido en Carrera Blanca desde que la primera nevada cayó sobre Skyrim. Flipalo. Bueno, tal vez no sea completamente cierto, pero nuestro clan tiene una larga y orgullosa historia. Ya, ya, lo entendió. Respetamos los métodos antiguos y el espíritu nórdico. Y hay un Melena Gris trabajando en la forja del cielo desde antes de la época del padre de mi abuelo. Joder. Así que sois unos cracks, ¿no? O sea, ¿tú ya te has retirado o qué? ¿Por qué te uniste a los compañeros? ¿Qué significa ser un compañero? ¿Qué me puedes decir de tus rivales entonces? Sí, son un antiguo clan como el nuestro, pero ellos apoyaron al imperio al iniciarse en la revuelta. Olfrid Batallador hizo fortuna como granjero y se hizo nuevos amigos entre la nobleza del imperio. Ahora el emperador lo tiene en el bolsillo como a todos los demás, sin respetar el honor ni la tradición. Ok, el emperador este, el emperador supremo, ¿sabes? No tengo nada más que decir. Ok. Vale, muy interesante. Sí señor, me gusta, me gusta, me gusta. Y de esto, de esto va a ir el tema, gente. Voy a ir full misiones secundarias, aunque estas sean más o menos principales prácticamente, aunque vamos a ver las misiones que tenemos y vamos a verlo ya de paso. En serio, tío, el pelo negro, tronco. A ver si eso lo puedo modificar yo en algún momento o algo. Me molaría porque yo, es que es otro rollo, ¿sabes? A lo mejor se me ha bugueado con el tema de la, de la indumentaria o algo, que por cierto, tarda en cargar esto bastante. En fin, vamos a ponernos el yelmo, por cierto, así no me lo tengo que poner luego. Y vamos a aprovechar también para ver un poquito las misiones. Como digo, esta serie es full misiones secundarias y entender un poquito la historia y todo el rollo. Así que, la misión principal, como el camino de la voz, esta de aquí, habla con los barbas grises, no sé cuándo la haré. Pero vamos, no va a ser en este capítulo, ni en el siguiente, ni en el siguiente, ni en el siguiente, ni en el siguiente. Antes, hasta llegaremos a Ibernalia antes de eso. O sea, tardaremos un montonazo de horas en llegar o en querer ir a lo del camino de la voz, que no sé si lo haré, incluso. Vale, entonces, porque a ver, el camino de la voz es para pasarse el modo historia, por así decirlo, ¿no? Así que no sé yo si será tan interesante o qué. Pero bueno, Guardia del Alba, vale. Luego tenemos por aquí varios, como investiga el mirador de la lengua perdida. Ok, únete a la legión, esto todavía no, y Avento Aretino. Bien, Guardia del Alba tampoco me interesa, que son como cazavampiros, creo que es un DLC. Desaparecido en acto de servicio, tío, esto me interesa. Ve a ver a Fralia a su casa, vale. En tiempos de necesidad encuentra a la Guardia Roja. Es verdad que había unos notas que parecían los de Aladín, buscando a... Eran unos Arxir o algo así raro, en fin. Estaban buscando a una chica. El camino de la voz tal y exterminio de animales. Esto es lo nuevo. Despeja, Guardia del Invierno Gris, vale. Pues vamos a hacer eso también. Es como una misión, está más gorda. Así que es una misión importante, por así decirla, ¿no? Y luego, pues todo esto es lo que ya hemos hecho. Así que, nada, espero que os haya molado. Y vamos a continuar, por supuesto. Así que, vámonos, que nos vamos. Nada, tío, se ve increíble. Haré cortes, por supuesto, de un trayecto a otro. Haré viajes rápidos. Eso está claro, pero de momento es demasiado pronto para hacer algún corte. Vamos a disfrutar de este maldito paisaje, ¿no? Digo yo, digo yo, es que mira la montaña, chaval. Y ahí arriba hay... ¡Ah! Ahí arriba hay cosas. De hecho, creo que ahí hay una casa que se puede comprar, si no me equivoco. Pero vamos, es increíble. Como los compañeros, sigues una senda honorable, caminante. Muchas gracias. Muchas gracias. También aquí... Hola, criatura de Kínare. Hola. Últimamente me siento más enfermera que sacerdotisa. Atendiendo a los que han sufrido, tanto física como mentalmente, por culpa de esta terrible guerra. Una terrible guerra, ¿no? O sea, tú eres una sacerdotisa de Kínare, ¿no? Estoy a cargo del templo que hay en esta ciudad. Ok. Las bendiciones de la diosa sin duda han contribuido a que Carrera Blanca se convierta en una ciudad próspera y opulenta. Después de todo, es ella la que trae la lluvia a nuestras cosechas. Y el buen tiempo durante los días de recogida. Kínare es como si fuese la diosa Hera, ¿no? ¿Ha afectado a tus responsabilidades la revuelta de los capas de la tormenta? Entiendo que sí, ¿no? Claro. Al principio parecía una cosa lejana, presente solo en la conversación informal de guardias y comerciantes. Cuando los soldados heridos regresaron de la batalla, hice lo que pude por ayudarlos. Al ir llegando más heridos y enfermos al templo, mis labores de sanadora se impusieron a mis deberes de sacerdotisa. Solo deseo que la lucha acabe para poder ocuparme otra vez del templo. Me parece bien. Me ha caído bien. Que la gracia de Kínare esté contigo. Gracias, igualmente, con tu espíritu. Espero que todo esté en orden. Vale, allí hay otra personaja. Por aquí hay otro tío. Hola. ¿Qué tal? No he hecho nada. ¿Te pasas el día borracho? Solo cuando puedo. Pero mal rayo me parta si no estoy casi sobrio. Casi. En la yegua banderada tienen una botella de cerveza argoniana. De la buena. Consíguemela. Ni siquiera se enterarán de que falta. Venga. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Venga, sí, anda. ¿Por qué no? La cerveza argoniana. Casi puedo saborearla. Venga, hombre. Toma, aquí tienes una moneda de oro. Toma. No, gracias. Que los divinos bendigan tu corazón de oro. Había entendido mendigan. En vez de bendigan. Vale. Vale, a ver cómo va esto. Así. ¿Esto qué es? El ladrón de la virtud. ¿Qué es esto? Esta es la historia del ladrón de la virtud. En la ciudad de Such. Allá por la tierra de Páramos del Martillo. Vivía un varón bastante acaudalado. En fin, me la voy a quedar. Y vamos a ver. Vale, así se corre. Ok. Es que se me cambian algunas veces un poquito los controles. Tengo algo para casi cualquiera. Dame una voz. ¿Dónde estoy, por cierto, con la tontería? Estoy aquí en un herbolario, ¿no? Hola. ¿Qué tal? Arcadia, ¿qué pasas? Discúlpame, pero me parece detectar que padeces estertores. Tengo remedio para eso. ¿Cómo? ¿Qué me he enfermado? ¿Qué dices? ¿Qué me he enfermado? Quiero que me entrenes en alquimia. Venga, ¿por qué no? Creo que puedo enseñarte un par de cosas. ¿Un par? ¿Un par de verdad? Ah, vale, esto es para instruir. Entonces, no. Creía que era una especie de tutorial. Así que te dedicas a la curación. No tengo formación académica en la escuela de restauración, pero soy casi igual de buena. Entre estos muros, tengo todo lo necesario para elaborar pociones que curan prácticamente cualquier enfermedad. Ya veo. Si me hubieran dado un septim por cada caso de anquilosamiento o de atontamiento que he curado desde que abrí esta tienda, sería una mujer muy, muy rica. No te pagan, ¿o qué pasa? ¿Puedo usar...? ¿Alguna vez te has planteado regresar a Cirodil? O sea, es que esta chica es de otro sitio. ¿Por qué? ¿Porque soy una orgullosa ciudadana del imperio? ¿Porque los capas de la tormenta solo quieren ver nórdicos por Skyrim? Por mí, los capas de la tormenta pueden pudrirse en Oblivion. Llevamos 20 años viviendo en esta ciudad. 20. Vale, o sea que, claro, es como... Vale, lo que entiendo, si comparamos España, es como... Yo soy andaluz, ¿vale? Y hay otro de Madrid. Pues resulta que un madrileño ha venido a vivir aquí en Andalucía. Pues, ¿qué pasa? Pues no pasa nada, ¿no? ¿Qué va a pasar, no? O sea, es como... Tío, es turismo, ¿sabes? Además, es turismo nacional, que no es ni extranjero. Pero bueno, parece que son muy cerrados un poco los nórdicos, quizás. En fin, no lo sé. ¿Puedo usar tu laboratorio de alquímica? Siempre te lo limpies. ¿Sabes cómo usarlo, no? Mezcla un par de ingredientes y a ver qué pasa. Con un poco de trigo y de ranúnculo encorvado, se puede elaborar una poción curativa, por si no lo sabías. Además, tenemos un montón de ingredientes a la venta. No, 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 no me interesa, gracias. No, no me interesa. No me interesa. Ya lo estudiaremos, lo que sea, pero no me interesa. Vámonos de aquí. A carrera blanca de nuevo. Porque lo de las pociones y tal... Como que no me convence demasiado. Danica. Ah, vale, esta es la sacerdotisa. Vale, este señor es un vendedor. Y por aquí tenemos... No me sé lo que significa eso. La taberna de no sé qué, ¿no? Tenemos comida caliente, bebidas calientes y camas calientes. Vale. ¿Y qué quería que yo le robara? O sea, quería que le robara algo. Vamos a verlo. A ver el camino de la voz, tal, esto. Únete, roba la cerveza Askargoniana. Iba a decir Askargoniano. Askargoniano. Un valiente muchacho de armas tomar. Vale, este señor... Hola. ¿Eh? Eh... ¿Qué pasa? 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 La seguridad en carrera blanca es lamentable. Penosa es lo que es. Ok. Vamos a hablar con la peñita. Eh... Olfina Melena Gris. Nada. Vale, pues parece que tampoco hay mucho que hablar, ¿no? Oh, John Batallador. Y no se pegan, ¿eh? ¿Sabes cuál es el problema de Skyrim últimamente? Que todo el mundo está obsesionado con la muerte. Que perdió la cabeza por fanfarronear. ¿Vives aquí? Sí, así es. Toda mi vida. Nosotros los Batalladores vivimos aquí desde el principio. Juntos a los Melena, nuestras familias han sido como una sola durante generaciones. Sin embargo, el levantamiento de Ulfric, capa de la tormenta, nos ha dividido. Ulfric. Ahora hasta nos cuesta mirarnos a la cara sin acabar a golpes. Es burdo y estúpido. Pues totalmente, la verdad. Los dragones han regresado a Skyrim. Eso sí que es un problema, de verdad. Pues sí, la verdad. En fin, muchas gracias. A ver tú, eh... ¿Necesitas algo? Eh... ¿Cómo? ¿Sabías que unos guerreros a Likr andan buscando a alguien, a alguna guardia roja? Sí. Que tú eres... Ven conmigo. Tú eres la guardia roja. Rápido, ven conmigo. Ok. Ok. Bueno, creo que no se ve lo que me ha aparecido. Me ha aparecido un cartelito en la parte inferior derecha. Pero bueno, espero que no me... No me fastidie mucho. Eh... ¿Vale? ¿Habla con todos? Sí, ¿no? Prácticamente. A esta la puedo reclutar, si no me equivoco. Y mola, la verdad. Mola. Es que Arnance es... Armadura... Armadura pesada y todo el rollo, ¿no? Vale, vamos a ir para acá primero. Que parece... Hablando de seguridad. No me ve nadie, ¿no? Cervezas guardianas. Libro de cuentas. ¿Y esto qué es? A ver, yo voy a ser ladrón también. Así que... Eh... Las cosas como son. A ver, entiendo que por aquí, ¿no? No. ¿Un poquito más? No. Un poquito menos. Aquí ya sí. Perfecto. ¿Y qué tenemos? Ah, tío. Qué coraje que me vaya esto lento. Oro 105. Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Vale, la chica donde estaba. ¿Estaba por aquí? No, ¿no? ¿Hola? Ah, sí, cojones. Aquí estás. Eh... Te reviento, ¿eh? A ver, me han pedido que te encuentre. Pero primero, relájate. Relájate, ¿vale? Relájate. Entonces necesito tu ayuda y no hay nadie en la ciudad en quien pueda confiar. Ok. A ver... ¿Qué quieres, anda? No soy la persona que la gente de Carrera Blanca cree que soy. Mi verdadero nombre es Iman. Iman. Soy una noble de la casa Suda en el páramo del martillo. Me la Suda. Vale, ¿cómo se supone que debo librarme de ellos? Son mercenarios. Solo les interesa el dinero. Los lidera un hombre llamado Kematu. Kematu. Y los demás se dispersarán. No me atrevo a mostrarme por miedo a que me reconozcan, así que tendrás que descubrir dónde se encuentran. Vale, y como lo sé, tío. Algunas sugerencias. He oído que uno de ellos acaba de ser arrestado al intentar entrar furtivamente en la ciudad. Lo han encerrado en la prisión. Quizá pueda sacarle algo. Por favor, sé que te estoy pidiendo que hagas algo difícil, incluso peligroso. No sé en quién más confiar. Ok, a ver, ¿por qué te persiguen los Alic primero, no? Bueno, claro, a los guardias entiendo que no, porque pueden estar comprados, pero ya lo... Hablé en público contra el dominio de Almer. Sospecho que por eso contrataron a estos hombres para que me dieran casa. Vale, el dominio de los Almer. ¿Crees que me esconderías y confiar en que los guardias se pueden encargar de esto? Esos hombres son despiadados. Astutos, mentirosos. Sobornarían a todo el que pudieran. No puedo fiarme de nadie en carrera blanca. Los guardias y los Jarl se pueden comprar. Y los Alakir andan cerca. Se me agota el tiempo, así que elijo confiar en ti. Perfecto, pues vamos a ayudarla, ¿no? Pobrecita. Resulta que es alguien importante realmente. Uh, interesante. Vale, pues... Vamos a ello, ¿no? A ver cómo sería. Misiones... Tenemos en tiempos de necesidad... A esto es... Vale, habla con el prisionero de los Aliklore. O informa a los Aliklore de dónde se encuentra Sadia. No, 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 no. Vamos a hablar con el prisionero, ¿no? Vamos a ayudarla. Parecía convincente, ¿no? Así que vamos a ello. Vamos a ello. Vale, por aquí se puede ir a carrera blanca. Venga, vamos a salir ya. Total. Y vamos a hablar también con... Teníamos aquí una cosa que hacer. ¿Y esto qué es? Ah, vale, que el prisionero está ahí. Vale, perfecto. Aquí entrega la cerveza. Y luego ve a ver a Fralia a su casa. Esto es lo que yo quiero hacer. Y luego esto qué es. Despeja la guardia de invierno gris. La guarida. Ah, no, la guardia. Pero es la guarida, ¿no? Ah, no, es la guardia. O sea, se llamará así la cueva, ¿no? La cueva de la guardia de tal. Ok, pues iremos para allá. Además tenemos que ir a Ala. Así que sí, podemos ir para allá. ¿Qué hay? Uy, pongo sin querer esto. Porque no estoy acostumbrado ahora mismo a este mapa. Vale. Podemos ir para acá en algún momento. ¿Para qué? Para irnos por aquí y llegar a paraje de Ibar. O irnos por aquí y llegar a Ventalia. De aquí es Ulfric. Líder y Jarl de Ventalia. Capa de la tormenta, ¿no? Líder de los capas de la tormenta. Vale. Pues venga, vamos a hacer estas tres misiones. La primera la tengo bastante fácil. El borrachoso, ¿dónde está? Estaba aquí antes, pero se ha alargado, ¿no? No sé si me aparecerá en el mapa o algo. Se supone que está por aquí. Se supone que está por aquí el colega, pero... Es que no sé si duerme en la intemperie. O duerme en alguna... En alguna casa o qué. La verdad es que no lo sé. Ah, que aquí hay algo. Ah, que estará aquí dentro. ¿Estará ahí dentro, colega? Venga, vamos para adentro de nuevo. Yo qué sé. Si está ahí. Ah, míralo. Aquí está. Tú. Mi bebida preferida, compañero. Aquí está. Mira, mira que tenemos aquí. Cerveza argoniana. Mil gracias, camarada. Toma esta poción de curación. La he encontrado en el templo. En el templo. Arroba en el templo. Tenemos que ir al templo también. Veremos dónde está el templo. Poción de curación vigorosa añadida. Vale, ¿sigues teniéndose? Gracias a ti. Te debo una. Te lo estás imaginando. De nada. Vale. ¿Y esta chica? Carlota Valentia. Y la respuesta sigue siendo no. Pero mañana... Cerveza añadido. No he hecho nada. ¿Qué necesitas? Vale. Ah, esta es la que me pidió la de... Vale, vale, vale. La que estaba con el ligoteo de Michael. Olfina. ¿Qué ha pasado ahí? Una niña. Vale, pues ya nos podemos ligar, ¿no? En fin, vámonos. Aquí no hay nada. Hasta luego. Vale. Una misión hecha. Vamos a hablar con... No, eres muy joven. ¿Qué moneda que tengo en tu padre? Sí, yo también lo he oído. Hay luciérnaga o mariposas así bastante guapas. ¿Aquí es? No, ¿no? Casa de melena. Sí, aquí es, ¿no? Ah, mira. Esta es la entrada. Ah, pero es de noche. Y claro. Se complica, ¿no? Como que no puedo... No puedo pasar de noche. Me cago en todo. ¿Vale? Damos una vuelta por aquí y descubrimos, por ejemplo, esta casa. ¿Templo? Ah, templo de Quina... De Quinares. Pues del tirón. Te doy la bienvenida, joven. ¡Hala, chaval! Y claro, aquí está curando a todos. Háblame de este templo, Danica. Este es el templo de Quinares. El verde oro en el exterior fue trasplantado aquí cuando solo era un arbolito durante los primeros años de carrera blanca. ¡Hala! Los discípulos de Quinares sentían algo sagrado en él y venían desde muy lejos para oír cómo los vientos de la diosa mecían sus ramas. Por supuesto, ya no hay tantos peregrinos actualmente. ¿Qué tiene este árbol de especial? Al este de aquí hay una arboleda escondida, donde se encuentra el brillo de los antiguos. ¡Hala! El ser vivo más antiguo de Skyrim y quizás de todo también. ¡Hala, chaval! El árbol que tenemos aquí en la ciudad creció a partir de un esqueje de ese árbol. Todavía puedes sentir la gloria del árbol materno a través de él. Hasta su nombre es como un eco. Vale, y entonces hay alguna forma de revivir el árbol. Vale, ¿qué tipo de arma podría funcionar? El brillo de los antiguos es más viejo que el metal. Procede de una era anterior a hombres o elfos, para poder tener algún efecto en él. Tendrás que vértelas con las brujas, cuervo. He oído que crearon un arma para sacrificar Esprigan. Se llama Azote de Ortigas. Esas brujas me aterran, o ya habría ido a buscarla yo. Vale, o sea, necesitamos el Azote de Ortigas para perforar el árbol. Que los vientos de Kinnareth guíen tu camino. Vale, pero no me has dicho dónde está el árbol. ¿Roca huérfana? Ok. Iniciado las bendiciones de la naturaleza. Andan todas así. Y eso es porque se me ha actualizado una cosa un poco mal, pero bueno. Vale, y aquí tenemos... Sí. Jensen, parece Jesucristo, pero vale. Nada, nada. Y esto, Capilla de Kinnareth. Vale, curados. ¿Quién, quién gime? No podemos hablar con los heridos y todo el rollo. Vale, ¿y por aquí qué hay? Carrera blanca. Y por aquí... La chica esta. A ver, ¿qué lees? La dicotomía de Alduin Akatos. Esto que es de Alexandre Simon, ¿vale? Vale, como sumo sacerdote de la Capilla de Akatos, he dedicado mi vida al servicio del gran dragón. El que fue primero en el comienzo. El que es más grande y más poderoso de todos los divinos. El que representa la encarnación misma del infinito. Soy obviamente una persona de fe profunda e inquebrantable. Vale, tiene esto, muchas páginas. Tiene unas cuantas, ¿eh? Me mola, me... Uh... Me mola, me lo quedo. Le he dado a robar, ¿no? Le he dado a... Me cago en todo lo que ha robado. Bueno, ¿has recuperado ya el azote de ortigas que tenían esas asquerosas brujas, cuervo? Lo he robado sin querer. Me cago en... Eh... Eh... Oh, discúlpame, Zayn. No me he dado cuenta de que eras tú. Por esta vez haremos la vista gorda. Pero hasta la influencia del Jarn tiene sus límites. Ten más cuidado. Bueno, ¿has recuperado ya el azote de ortigas que tenían esas asquerosas brujas, cuervo? No, no, no lo he recuperado. Me cago en Panini, chaval. Que ya la he liado. Ya lo failed. Eh... Ya tenían que ser. Encima lloviendo ahora. Tengo frío. ¿Estás pensando en instalarte? Hay una casa en venta. Sí. Mira, aquí me puedo yo cobijar un poco, ¿no? Si me interesa que podías hablar con el administrador del bastión. Hay una casa en venta. Sí, sí, ya lo sé. Hall of Deep. Eh... Sala de la muerte, ¿no? O algo así. Una capilla aquí de... Ah, de gente enterrada y eso. Abrimos puerta. Hola. Vale, esto sí lo puedo robar. Eh... Biografía de Valencia. Volumen 1. Volumen 2. Volumen 3. Y mitos de Xeogorath. ¿Qué es esto? Vale, si le doy a la E, se roba. Importante eso. Eh... Vale, ¿y esto qué es? En los primeros días, en una época en que el mundo aún resultaba primitivo, Xeogorath decidió caminar entre los mortales. Doctor, el disfraz de caballero de bastones, en fin. No me interesa, la verdad. No me interesa, no me interesa. Tenemos por aquí moneditas. No hay nadie realmente. Podríamos robar. 106. Vamos a pillar estas cosas. ¿Qué cojones? Ah, que no hay nadie. ¿Estoy yo ciego? ¿Qué pasa? Andurs. Andurs. Es este tío durmiendo. ¿Y qué tienes? ¿Tienes oro? Tal. Vale, podríamos robarle. Por ejemplo, esto tenemos un 75%, pero como fallemos, se nos puede liar bastante. Así que solamente voy a abrir el cofre, a ver qué tiene y por qué esto me tarda tanto en cargar. Eso la verdad es que me cabrea un poco, pero bueno. Me voy a pillar el oro y ya estaría. Vale, y por aquí que tenemos, ¿esto qué es? Capilla de Arcai. Arcai, Arcai, Arcai. Curada todas las enfermedades. Lo de las enfermedades me viene bien. No sé qué, no sé cuánto. Ah, deberíamos hablar con el señor ese que estaba dormido de todas formas. A ver qué nos cuenta. ¿Quieres que te reviente o qué? Vale, estoy teniendo algunos problemas con los mods porque no se me actualizan bien. Así que espero que para el próximo capítulo los tenga todavía mejor, ¿vale? Joder. Hay cosas que antes estaban y ahora ya no, tío. Qué coraje. Esto que es puerta de hierro lo abrimos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hay? No hay nada, ¿no? Pues vaya mierda. Un cofre o algo. Una copa. Mira, el cálice este me lo puedo llevar si quiero. Pero no me interesa. Vámonos. Tiene que haber aquí algún cofre o algo. ¿Me dejas pasar? Gracias. ¿Esto qué es? Nada. Aquí hay un señor o algo. ¿Lol? ¿Y esto? Gema poco común. Lleva la gema poco común. Un tasador de objetos robados. Vale, ya decía yo que podía haber algo. ¿Por qué escucho aquí a la derecha un señor con un martillo, tío? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Va esto lentísimo, ¿eh? Yo eso tengo que actualizarlo. Amatista. O sea, amatista, collar de plata y martillo de guerra. Nórdico. Vale, esto por cierto lo vamos a poner así para verlo completamente. Genial. Y ya estaría. ¿Y por aquí qué tenemos? Vale, tenemos aquí una planta de estas guay. Y unas moneditas. Me las voy a pillar. Sí señor. Y un libro. Golpe mortal de Avernight. Need. Bloquear aumenta, ¿vale? Donde hielo y viento. Bueno, esto no me interesa por lo general. Así que nada, pillamos esto. Y ya estaría, ¿no? Vámonos, que nos vamos. Mira qué bonito esto. En fin, vámonos. Tampoco había aquí gran cosa. Vamos a hablar con el señor este, por cierto. A ver si nos cuenta algo de esta zona y de la historia. Vamos a despertarlo. Aquí tenemos la rebelión de primada. ¿Esto qué es? Me dijiste que si su hermano ganaba, ella sería la hermana del rey de quietud. Vale, no me interesa. Ok. Luego la locura del azar. ¿Qué es esto, tío? La locura del azar. A la edad de 16 años, Minevad, Lolos, ya no era bien recibida en las tiendas y casas solariegas de Balmora. Unas veces se llevaba todo lo que había de valor en ellas. Otras, les bastaba con experimentar el verdadero placer de encontrar la forma de superar las cerraduras y las trampas. Cada vez que dejaba un par, me lo llevo, ¿por qué no? Tácticas de la unidad combinada. Esta combinada, esto me dará algo interesante. Volumen 1. Y yo, yo me voy a quedar los libros. Llámame loco, pero me voy a el monomito. El monomito. Expresándolo de una forma simple. El cisma entre la visión del mundo humano. Bueno, me voy a... Ah, monomito. Vale. Quería que se había despertado. Eso lo tengo. Y dioses y adoraciones. Esto puede ser muy interesante, ¿no? Notas de editores. Hermano de edad. Escriba, eh. Vale, ok. Los dioses, ¿no? A ver. A los dioses se les suele juzgar cuando muestran interés en los asuntos de este mundo. La creencia fundamental en la participación activa de bla, bla, bla. Vale, pero es una especie de característica clave de dioses y diosas. Es su interés por el culto y las gestas. Si bien ha quedado documentada la intervención directa de la vida diaria de los templos, la naturaleza. Vale, pero no es una guía. Vale, pues ni lo voy a pillar. No me interesa. Y luego tenemos aquí Galerión, ¿esto qué es? Y luego tenemos aquí Galerión, el místico. ¿Esto qué es? Vano Galerión. Nació en los sangrientos alboles de la segunda era. Importante. Creo que estamos nosotros en la tercera era. Vino al mundo con el nombre de Trecho y se vivió en la hacienda. Venga, esto me lo quedo. Frontera conquista. Esto no sé ni lo que es. A ver. Ah, mira, historia social de Cirodil. Es otra provincia, entiendo. Así que además esto es de la tercera era. Así que guay. Para los historiadores, la ocupación de Tamriel por el hombre se debió a la simple expansión militar de los nórdicos de Skyrim. De hecho, los colonizadores apenas se dejaron, sí dejaron, confí en Tamriel sin habitar antes siquiera de que se fundara Skyrim. Los denominados pueblos nédicos se componen de los protocirolianos, los antepasados de los bretones, los aborígenes de Paramo del Martillo. Y quizás la ya extinta población humana de Morrowind. En términos estrictos, los nórdicos eran uno más entre los distintos pueblos nédicos. Los únicos que no lograron adaptarse pacíficamente a los elfos que ya ocupaban Tamriel. O sea, por supuesto, Iskir Amor no fue el primer colonizador humano que llegó a Tamriel. Vale, Iskir Amor creía que era un dios y me parece que es un dios también. Pero resulta que fue también otro humano, ¿no? Y fue un colonizador. O sea, llegó a Tamriel y Tamriel entonces se supone que era elfo. Claro, ahora se entiende por qué los elfos están en guerra con Tamriel, ¿vale? Con el emperador y demás porque quieren recuperar, pues, cojones su mundo, ¿no? Entiendo. Esto es muy interesante, ¿eh? Voy a ir pasándolo así, pero es muy muy interesante. Aunque la pasión de los nórdicos en Roca Alta, Roca Alta es otra provincia, si no me equivoco. Ciro de Ilejotra fue relativamente breve, en menos de dos siglos. El resultado fue decisivo. A partir de entonces fue el hombre y no el elfo quien dominaría. Hasta en estos momentos donde ahora es el elfo el que para parar una guerra nosotros tenemos que darle cosas. Y que mejor que prohibir el culto a Talos, ¿no? Lo he pillado, por cierto. Breve historia. La esperanza de los Redoran. ¿Esto lo he leído o no? La venganza de los Redoran. Ok. La esperanza, perdón. Biografía de Tal. Y lo otro lo he pillado, ¿no? Sí, creo que sí. Vale, vamos a hablar con este señor. Dime, ¿crees en el poderoso Arcai, dios de la vida y la muerte? Esto es lo que me interesa, vale. El dios de la muerte, lo conozco bien. Los dioses no forman una parte importante en mi vida. No sé decirte, háblame de él. Bueno, como he dicho, Arcai es el dios de la vida y la muerte. Encontrarás templos y salones de los muertos en su honor por todo Tamriel. Los sacerdotes de Arcai, como yo mismo, realizamos ritos para los muertos. Y a veces para consolar a los afligidos. También mantenemos una vigilancia constante contra aquellos que practican las viles artes de la necromancia. Ah, resucitar a los muertos. Todo porque esperaba que me ayudaras a recuperar algo que he perdido. ¿Qué has perdido del pelo? Eh... Amuleto de Arcai. Amuleto de Arcai. Es una fuente de mis poderes divinos y también una insignia sagrada. Lo extraví en las catacumbas. Lo iría a buscar, pero he oído ruidos ahí abajo. Me temo que los muertos se hayan despertado. Pues sí que se han despertado, pero ya me los he cargado. No tengo poderes para enfrentarme a ellos. ¿Serías tan amable de buscarlo? O sea, ¿el amuleto va a ser la leche o qué? Estás solo, sacerdote. No, no, hombre, te encuentro. Esperé aquí y me aseguraré de que ningún alma inmunda salga de las catacumbas. Ok. Vale, recupera el amuleto. No lo tengo ya. O sea, no lo he encontrado. Vale, pues madre mía, estará súper escondido, ¿no? Porque mira que he mirado todo. De hecho, he encontrado una joyita así interesante que habrá que llevar a Riften, si no me equivoco, que es el lugar de los ladrones. Vale, en cuanto a esto, vale, es que a lo mejor hay más salas, ¿no? Por ejemplo, aquí a la derecha no sé si he ido. Ah, vale, es que en la derecha no hay nada. Luego ahí abajo, luego aquí a la izquierda que también había otra. Pero aquí no había nada. Ahí estaba el libro, estaba esto, a no ser que esté escondido por aquí, lo cual sería extraño. Mierda. O sea, si miro para abajo... Vale, lo veis, ¿no? Se me ve una teta. Se me ve una teta. Y así también. Así también, ¿o no? Así no se me ve nada. De hecho, vale, 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 ok. Vale, golpe mortal de tal, esto lo leí. Es esto, ¿no? Esto no es, vale, pues estará en algún sitio oculto. O lo tendrá una calavera de estas, claro. Sería lo lógico. Aquí no hay nada, vale. Igual estoy un poco ciego, también puede ser. Por aquí tampoco. A ver, yo me encontré algo ahí, ¿no? ¿No era? Vamos a repasar todas las... ...tumbas estas. Vale, vale. Vale, una espada así chula. Luego por aquí... Ah, cojones, esto es... Ostras, pues no lo he visto, tío. Estaré ciego. Vale, ¿me he dejado algo más? No. Pues madre mía, qué ciego estoy, ¿no? Vale, devuélvela... Por cierto, este amuleto... A ver qué cojones es, ¿no? Amuleto de Arcaise de Andrus. Aumenta tu salón 10 puntos. Vale, sí, se lo puede quedar, ¿eh? Aumenta la salón 10 puntos. Hombre, por favor. Hombre, por favor. Me da exactamente igual. Vale, me da exactamente igual. Y mira, otra misión cumplida. No, 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 no te acueche. Que no, que no, que no te acueche. Gracias, Arcai. Por favor, acepta este oro por las molestias. ¡Uh! Estupendo. Hombre, también. A ver cuánto me ha dado. Ah, 15. Me cago en panini, chaval. Me cago en panini, chaval. Estoy por robárselo, ¿eh? Están entrando una gana de robárselo. Seguramente podría venderlo por más dinero, ¿eh? Pero bueno, me ha dado... Claro, a ver, no me va a dar lo que cuesta tampoco, ¿no? O sea, es que tampoco es eso. Vale, y tendríamos que ir aquí porque solo es melena gris y estaba la tía esta que perdió a su hijo. Lo que pasa es que vamos a esperar un poco. Eso sí, me voy a poner aquí. Y vamos a esperar un poco, ¿no? Son las 12 de la mañana. Deberíamos acostarnos... Sí, diría yo. Pero bueno, vamos a esperar así unas cuantas horas. Y a ver si se puede... A ver si se puede pasar, ¿no? Perfecto. Mira ya, ¿no? O todavía no. Muy fácil. Vamos a esperar una hora más. No sé a qué hora abrirá. También te digo. Hombre. Tengo mucho dinero que moldear. Eorlum, melena gris. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estamos? Vale, yo necesito... Necesito entrar, tío. ¿Se me ha bugueado esto? ¿Se me ha bugueado? ¿Se me ha podido buguear? ¿O eso? ¿O a lo mejor tengo que esperar un poquito más? Porque por la otra puerta no creo que sea, ¿no? ¿Esta puerta cómo está? Mira, aquí puedo entrar. Ah, bueno, pero es un templo, claro. ¿Qué hace el mendigo por ahí, tú? ¿Y a las otras casas puedo entrar? Casa, casa, casa. Aquí hay otra casa. Pero no tienen puerta estas casas, sí. Ah, mira, aquí está. Casa del clan Batallador. Vale, y esta casa... Unrem's House. Pero bueno, puedo entrar. ¿Por qué en esta no puedo entrar, tío? O sea, ¿hay otra puerta o qué pasa, tío? Me estoy rayando, ¿eh? ¿No hay otra? A ver, a ver, a ver. Bueno, pues... Voy a tener que... Voy a tener que tirar de esto, ¿eh? A ver, un poquito más para acá, quizás. Mierda. Pero un poquito a la derecha. Tengo 18 ganzúas, o sea que... Bastante bien. Y entramos, ¿vale? Porque... Te doy la bienvenida a nuestra casa. Bueno, 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 bueno. Ah, ¿cómo se llama? Abulstan. Vamos a encontrar a Zorald. ¿Cómo sabemos que no es una espía de los Batallador? Ha sido una estupidez. Con esta carita, ¿tú crees que tendría que ser yo? ¿Quién sabe qué harán si me encuentran aquí? No soporto más esta situación. Nada de armas, por favor. Hablemos. De acuerdo. Hable caso a la mamá. ¿De modo que estás aquí para ayudar? Sí. Está petado, ¿eh? Eh, sí, claro, hombre. Sé que Zorald no está muerto. Lo sé. Lo tienen los imperiales y lo retienen en algún sitio. Pero no sé dónde. Esos malditos Batallador. Saben algo. Lo ocultan. Prácticamente se mofan de nosotros al respecto. Deben de tener algún tipo de prueba. Tiene que haber algo en esa casa suya. Estoy seguro. No puedo abandonar la casa. Así que necesito tu ayuda. ¿Por qué no puedo abandonar la casa? ¿Qué clase de prueba necesitas? Cualquier cosa que confirme que Zorald no ha muerto. Sino que lo retienen cautivo. Sé que esos Batallador las tienen. Bueno, a ver si se pueden. Por supuesto que las estarán escondiendo. No querrán que se sepa que llevan todo este tiempo mintiendo. Pero tú podrías camelártelos lo suficiente para que bajen la guardia. Oh, yeah. Vale. Perfecto. Los Batallador. Los más grandes pelotas del Emperador. Aquí, en Carrera Blanca. Sus contactos con el Imperio y la Legión son de sobra conocidos. Cuando Zorald no volvió a casa, no tuve ninguna duda. Sabían que Zorald apoyaba a los Capas de la Tormenta. Sabían que iba a ayudarlos en el combate. Se aseguraron de que no regresara. Lo han encerrado en alguna parte para vengarse de mi familia. Estoy seguro. A ver, me parece bien, ¿no? En parte. O sea, yo estoy más de... Sería mejor si no le mencionases a nadie que me has visto aquí. Yo estoy más a favor del Imperio. Pero es que también me estáis cayendo muchísimo mejor que el Clan Batallador. Y además, siendo lo pelotas que son, pues esto también es muy fácil. Es que eso se ha tenido que cuidar o algo. ¿Tienes noticias? ¿Has descubierto algo? ¿Te imaginas? Y resulta que está encerrado aquí o algo. Vamos a abrir esto a ver qué hay. ¿Esto qué es? Ah, esto es un queso. Seis de oro. Bueno, me lo llevo, ¿vale? Por si no me pagáis mucho. Caramelo blando largo. Ni idea. En fin, vámonos. Y entonces necesitan algo de prueba. Entiendo que... No es fácil ser mujer en Skyrim, lo sé. Pero se echo de menos los días en que los Melena Gris y los Batallador se llevaban bien. Desde que empezó la guerra, la situación se ha vuelto muy tensa. Olfina Melena Gris, a lo mejor. Ha pasado mucho tiempo. Lo echo de menos, pero está claro que no va a volver. Ah, sobre Tharol. No, no creo que sea culpa de nadie. Bueno, a lo mejor lo recupero, ¿eh? Venga, hasta luego. Pobrecilla. Vale, la casa era esa. Ok, vamos para allá. Aquí está. Abrimos tranquilamente, hombre. Si fuera de noche y tal, podríamos robarla. Es que claro, aquí me van a ver. ¿Hay alguien? Creo que no hay nadie, ¿no? Vamos a ver si podemos pillar algo. Odio que tarde tanto en, ¿sabes? En poderse ver las cosas. Por cierto, el colega no tiene casi nada, ¿no? Vamos a hacer esto. Por aquí puede ser el sitio. No hay nadie, ¿eh? No goces tan rápido, Lidia. Que no me acordaba que tú me seguías. Y me he acojonado. Aquí hay un punto. A lo mejor es allí el camino. Mierda. El niño no me ha visto, no me ha visto. Es autista. Es autista el niño. Es autista. ¿Esto qué es? La tarta, bueno. Me lo quedo. Me lo quedo. ¿Esto qué es? Lingote de plata. Me lo quedo, me lo quedo. Me lo quedo. No sé si esto lo voy a poder vender y tal. Pero, ah, que esto. Vale, pues es aquí seguramente, ¿no? O sea, si esto está cerrado. Vale, será aquí. Uy. Uy. Ahí está. Bien. No tenemos cerradura. Has dejado la puerta abierta, amiga. Pasa cualquiera. Y la liama. Misiva imperial. Vamos a pillar esto. Esto también. Que es que no sé si ahora pasará algo. Dulce de crema. Que rico. Vale. Ha llegado a mi conocimiento que se han estado haciendo preguntas acerca del paradero de Zoral Melena Gris. Es mi deber informar de que el prisionero está en manos de los agentes Talmor. Y que lo han escoltado al bastión de la Guardia del Norte. La Guardia del Norte. Eso es lo que nos dicen los soldados que necesitan reclutas y tal. No creo necesario proporcionar detalles. Lo más recomendable para todo el mundo es que no se hable más de este asunto. Confío en que no se realicen más preguntas al respecto. General Tulio. El general Tulio. Si no me equivoco. ¿Puedo pasar página? No, no puedo. Vale. Pues me lo guardo. Lol. El general Tulio. Este es importante. El ladrón de la virtud. A ver. ¿Me subirá el robo o algo? Pues no. Si no, no me interesa. Ladrón de la virtud. Está duplicado. Y el Charwinch con Ili no sé qué. La rebelión de la primada. Ya lo conocemos. La Gran Guerra. ¿Esto qué es? La Gran Guerra. El Imperio y el Dominio de Almer. ¿Esto lo hemos leído ya o qué? Está reunido a partir de documentos capturados al enemigo durante la guerra. De interrogatorios a prisioneros y tal. Esto está súper guay. No sé si lo tengo duplicado o qué. Pero me lo quedo. Porque es muy interesante para la historia. Informe Imperial sobre los Sátal. Esto también sería interesante. Venga. Y no sé si lo tengo duplicado o qué. Es que... Ah, mira. Breve Historia del Imperio Volumen 1. Creo que esta ya la tengo. O tengo el Volumen 2 y el Volumen 3. La verdad es que no lo sé. Mira, sí. Tengo el Volumen 1. Y Volumen 2. Pues esto también es interesante. En tiempos anteriores a Tiber Septim. Tiber Septim es el dios este. Joder. Talos, ¿vale? Que no me salía. Talos. En Talia imperaba el caos. El poeta tatatata. Los días y las noches de sangre. Bueno, interesante esto también, ¿no? Así que no lo voy a robar porque ya lo tengo. Caída de la gloria. ¿Esto qué puede ser? El gremio de ladrones de Skyrim es una especie de enigma. En las últimas décadas su orden ha pasado de ser una de las organizaciones criminales más grandes e influyentes de toda Tamriel a un pequeño grupo de rezagados que apenas pueden causar problemas en su ciudad natal de Riften. Aunque no se han encontrado pruebas que pudieran explicar esta rápida decadencia, la especulación se ha desbocado. Una teoría sostiene que el gremio ha sufrido una pérdida. Se cree firmemente que su maestre fue asesinado por uno de los suyos. Dicho maestre conocido solo como Galo. Tenía fuertes vínculos con muchas de las familias influyentes de Skyrim. Cuando apareció, esos vínculos murieron con él. Claro, tiene sentido, ¿no? Sin ellos, el gremio ya no podrá operar. Con seguridad dentro de las comarcas de Skyrim. Una segunda teoría sugiere que el gremio sufre algún tipo de maldición mística que hace que las actividades normales de sus miembros sean excesivamente difíciles. Aunque no hay prueba firme, eso es muy raro, ¿no? Aunque no hay prueba firme de que apoyen esta teoría, las últimas dos décadas han presenciado un aumento inusual del número de intentos fallidos del gremio en ejecutar atracos altamente lucrativos. Las razones para la presencia de esta supuesta maldición se atribuye a cualquier cosa, desde el asesinato anteriormente mencionado hasta la interferencia divina. Para resolver este misterio, de una vez por todas, he pasado los últimos dos años, no, los dos, sí, los dos últimos años, infiltrándome en el gremio de ladrones. En un principio establecí contacto con ellos. Fue difícil ya que recelan mucho de los forasteros, pero mediante repetidos esfuerzos pude ganar su confianza. Espero que, una vez tenga acceso a algunos de los líderes del gremio, pueda aprender más sobre su decadencia y publicar un segundo volumen de mi trabajo. Aunque ayudar al gremio a realizar sus mezquinos robos me etiqueta como criminal, siento que es una carga que merece la pena. El misterio de la caída del gremio de ladrones tiene que ser resuelto de una vez por todas, para dejar constancia de lo sucedido y como nota, a pie de página de la historia de Skyrim. Qué guay, ¿no? El libro este. Lo he leído porque, joder, me estaba sintiendo el libro de los Daedra. Es que esto también va a estar guay, ¿no? Azura, su ámbito es... Ah, ah, vale, de los Daedra, vale. Hay dos tipos de divinidades, ¿no? Que creo que son los buenos y los malos o algo así. Este es Azura. Un ámbito es el atardecer y el amanecer, los mágicos reinos intermediarios, intermedios del crepúsculo. Se le conoce como sombra lunar, madre de la rosa y reina del firmamento nocturno. Ostras, qué bueno es esto. Boethian. O Boethian. Su ámbito es el engaño, la conspiración y las tramas secretas destinadas al homicidio y el asesinato, la traición y la subversión del poder establecido. Ese... ojo, cuidado. Clavicus Bail. Su ámbito es conceder el poder y los deseos por medio de invocaciones rituales y pactos. Hermaeus Mora. Su ámbito es escondriñar las mareas del destino, del pasado y del futuro, tal y como se leen en las estrellas y la bóveda celeste. En su dominio se encuentran los tesoros del conocimiento y de la memoria. Ircine. Su ámbito es la caza, el deporte de los Daedra, la gran cacería, la persecución. Se le conoce como el cazador y el padre de los hombres bestia, o sea, de los hombres lobo, ¿no? Claro, el dios de la cacería, ¿no? Hombre lobo, tal. Malacaz. Su ámbito es velar por los despreciados y rechazados. Es guardián del juramento solemne y la abominable maldición. Malacaz parece más o menos buena gente, ¿no? Membrunes Dagon. Su ámbito es la destrucción, el cambio, la revolución, la energía y la ambición. Eso tampoco está tan mal, ¿no? Mapala. Su ámbito aparece oculto a ojos de los mortales. Se la conoce como la tejedora y la araña, su única ocupación parece ser entrometerse en la vida de los mortales por pura diversión. Meridia. Su ámbito aparece oculto a ojos de los mortales. Está relacionado con la energía de los seres vivos. Meridia. Es que me suena la luz de Meridia. No sé de qué. Malacval. Su ámbito es la dominación. Es un bondaje a tope. Y la esclavitud de los mortales. Le va ese rollo. Su deseo es hacerse con las almas de los mortales y dominarla, sembrando la discordia y la cizaña en los reinos de los mortales. Namira. Su ámbito en la antigua oscuridad se la conoce como Daedra de los espíritus. Señora de distintos espíritus oscuros y umbríos. Se le relaciona con las arañas, los insectos, las babosas y otros seres repulsivos que por instinto causan repugnancia a los mortales. Nocturnal. 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 Su ámbito es la noche y la oscuridad. Se la conoce como la dama nocturna. Perite. Su ámbito es la regulación de los órdenes inferiores Theobiblion. Se le conoce como el maestro. Sanguine. Cuántos dioses hay. Flipalo, ¿no? Su ámbito es la rebeldía y el libertinaje hedonistas, así como la indulgencia apasionada para con los caracteres más tenebrosos. Seogoraz. Su ámbito es la locura y sus motivaciones son inescrutables. Y por último, creo, Baermina. Su ámbito es el reino de los sueños y las pesadillas, desde donde lanza malignos presagios. ¿Vale? De especial interés es la referencia a Azote, bajo el título de Malakad, bendecido por Malakad y dedicado al uso de los mortales. En resumen, la referencia sugiere que cualquier Daedra que intente invocar los poderes del arma será arrojado al vacío de Oblivion. De las legendarias armas de los Daedra, hay muchas que son bien conocidas como la Estrella de Azura y el Wabahak de Seogoraz. Otras lo son menos como el Azote. El Azote de Ortigas no será, ¿no? El Azote, el Martillo de Makará, la Maldición de los Daedra... Ok, pues muy interesante y aquí termina, Ingenio. Si alguno de los suyos invoca sus poderes, se abriría una sima que se tragaría a los Daedra y los desterraría al vacío de Oblivion. Qué curioso, ¿no? Vamos a robarlo, por supuesto, me lo quedo. El firmamento, la esperanza de los Redoran. Esto ya lo habían leído, ¿no? Lo había visto. Y luego, por último, el firmamento. ¿Esto qué es? Las Estrellas de Tamriel se agrupan en trece constelaciones. Tres de ellas son las constelaciones mayores, conocidas como guardianas. El guerrero, el mago y el ladrón. ¡Ah! Las piedras guardianas, gente. Cada uno de los guardianes protege a sus tres encomendados de la decimotercera constelación, la serpiente. Cuando el sol se acerca a una de las constelaciones... Vale, bueno, interesante. El guerrero, el mago, el ladrón y la serpiente. Vaca por el cielo y no cuenta con una estación, aunque sus movimientos son predecibles hasta cierto punto. O sea, esa serpiente en la que aparece bajo los pies de Talos, ¿no? Del dios este que está ahí en Carrera Blanca. El culto a Talos, ¿no? Y Talos está ahí como pisando la serpiente y tal. Entiendo que será eso, ¿no? La serpiente será una representación también del pecado o algo. Suele ser los más bendecidos, pero también los más no sé qué. Ah, que hay más cosas. La dama, el corcel, el señor, el aprendiz, el atronash, denominado golem. El ritual, la sombra, el amante. Y por último, la torre. Encomendados del ladrón. Ah, ok, pues hay muchísimos, ¿no? Vamos a llevárnoslo también. Es interesante. Se cae, se cae, se cae. Se cayó. Se cayó. No vamos a levantar pistas. Porque, a ver, lo de los libros... Entiendo que... Entiendo que... A ver, a ver, a ver si lo puedo hacer. Ahí está. Vale, pues no me sale. Me da igual. Vamos a pasarte. ¡Qué susto me acabas de pegar, amiga! ¡Qué sustaco me acabas de pegar! Batalla de sangre Thor. Extracción de la ponzoña de araña y congeladora. ¿Esto qué es? Esto a lo mejor me da conocimiento, ¿no? De pociones. Y esto... A dos manos, míralo, ¿eh? Batalla de sangre Thor. Se alegraron... ¡Tatá! ¡Ininfrugnable! Mira, en el 852 de la Segunda Era. Fuerzas aliadas nórdicas y bretonas cruzaron la frontera de Cirodil. Vale, creo que Cirodil... A lo mejor es otra... O sea, es otro país, puede ser, ¿no? O no, no lo sé. Yo creo que no. Creo que Cirodil podría ser perfectamente... Mira, aquí está. Así fue como el general Talos llevó a los aliados nórdicos bretones a su destrucción, dejando una fuerza poco considerable en las tierras bajas para entender a las defensas. O sea, en general Talos se acercó a la ciudadanía de sangre Thor. Vale. O sea, entiendo que entonces Cirodil está en la parte sur de Tamriel. Vale, vale, vale. Digo, a lo mejor es una... Es otra isla o lo que sea, ¿no? Y estaba pensando que a lo mejor era elfo, ¿no? Elfica o algo así. Pero bueno, corazón del imperio, tal, tal. El emperador Tiber Septim también. O sea, fijaos, fue Talos y pasó a ser el emperador Tiber Septim. Por eso se le conoce de las dos formas. Y por eso también entiendo que es tan querido, ¿no? Porque también fue el emperador. No solo llegó a ser dios, sino también emperador. Flípalo. Flípalo. Me lo quedo. Total, ¿por qué no? Vale, vámonos. Como dije. Como dije, gente. Y va a ser una... O sea, va a ser un gameplay así, ¿vale? O sea, esto es lo que va a ser siempre. Es verdad que ahora mismo estamos con el principio de la historia. Y me interesa mucho, pues, todo el lore, ¿no? Toda la... No, gracias. Toda la historia que hay recogida y que podamos saber esto que es. Ah, bueno, claro. Tenemos que ir a dar la nota. Que ya se me ha olvidado, ¿no? La nota de... De dónde tienen a... A Tori. ¿Tienes noticias? ¿Has descubierto algo? Tengo pruebas de que está vivo. Sí, señor. Y nada más. Y nada menos que el... Que es Tulio, ¿no? Tulio era. Lo sabía. Déjame verlas, por favor. Sí, sí, ahí tienes. Por los nueve. Es peor de lo que pensaba. Así que... Los Thalmor, gente. El alcazar Guardia del Norte. Entonces sabremos dónde atacarles. O sea, en... ¿Cómo? ¿Vas a atacar el bastión de Guardia del Norte? No haré cualquier cosa para salvar a mi hermano. Te nos unirás, ¿verdad? Thoral no puede quedar a manos de esos... Monstruos. Monstruos, tú. Eh... A ver. Déjame intentarlo traer por mi cuenta. Y sin derramamiento. Mira, este está bien. O sea, permanece oculto. Yo me ocuparé de esto. ¿Seguro? Dudo que tengas alguna oportunidad contra los Thalmor. Puedo tener preparado un grupo de hombres al momento. Muchos son los que estarían dispuestos a ayudar a rescatar a mi hermano. Entiendo. Pero sí, estoy seguro, ¿vale? Lo traeré yo mismo, sin derramamiento de sangre. Pero si no lo logras, lo haré yo. Ok. Y además, este tío está oculto por algo, ¿no? O sea, porque también lo buscan igual que a su hermano. Ok, venga, hasta luego. Empezó a cambiar. Llegó el imperio. Vale, ok. Bastante guay, ¿eh? El general Tulio, entonces, el que... El que lo llevo. Vale, y están con los Thalmor. Que los Thalmor son lo que vendría siendo... ¿Lo ven? Este es Talos. Con la serpiente matándola o algo así. Un monedo, venga, toma. Hola, oh, gracias. Que los divinos bendigan tu corazón de oro. Pero no me sigan más, ¿vale, niña? ¿Por qué están bendigando? Es que Brenuin me dijo que lo hiciera. Ese muñeco que se ha portado bien conmigo desde que... Desde que mamá... Desde que murió. Mis tíos se quedaron con nuestra granja y me echaron. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero está muerta, así que pasa página. A ver, puedo adoptarte si quieres. ¿Qué dices? ¿Qué dices? No. Sí, supongo. Vale, gracias. Es verdad, es que no he descansado mucho. ¿Puedo hablar contigo? No, vale. Pues vaya tela, ¿no? Vaya tela. En fin, fíjate qué te pasa. Carlota. Estás un poco bugueada, ¿eh? Y yo, madre mía, tío. Yo esto cuando lo instalé todo... Me di vueltas y demás... Y no había ningún problema. He pasado mucho tiempo en los puestos del mercado para aprender el oficio de mercader. Y suelta en la viuda, ¿no? Cuando habíamos ganado suficiente dinero comerciando con las caravanas callitas... Esta es otra. ...y eso comprarle la yegua banderada a Julga. ¿Qué dices? ¿Qué sabes los callitanda? Pues lo mismo que cualquiera. Que son los hombres gato de Elsewhere. Guerreros formidables y guayos... Elsewhere. Según tengo entendido, Elsewhere no se parece en nada a Skyrim. Tiene bosques tropicales y desiertos de arena. Parece espantoso. Todo lo opuesto, ¿no? Ostras, por lo tienen que pasar mal los callitas aquí, ¿no? Tienen que tener un frío que flipas. Han mencionado unas caravanas de comercio. Estos callitas se ganan la vida viajando y vendiendo sus artículos. Debe de ser duro. Skyrim ya es un lugar inhóspito para quienes viven bajo techo. Y lo peor es que no son bienvenidos en las ciudades. Nadie se fía de ellos. ¿Y por qué? Por reputación, más que nada. Muchos callitas se ganan la vida con robos y contrabando. Claro, tío. Y así es lo que pasa. Al final acaban pagando justos por pecadores. Lo normal, lo típico, por desgracia. Y entonces piensa hacerte mercader para comprarle de esto a la julga esa. Antes de que mis padres fallecieran, les dije que algún día sería la mejor comerciante de todo Skyrim. Conocí a uno de los jefes de las caravanas, Matran. Dijo que me ayudaría a empezar si le llevaba un colmillo de mamut. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. Y tanto, ¿no? Matar a un mamut. Madre mía. O sea, bueno, venga, te intentaré ayudar. Si le encuentro uno... Quizá pueda enseñarte un par de cosas sobre el comercio para que puedas hacer buenos negocios en el futuro. Ok. Ok, llévale un objeto o... Un objeto, el comillo de mamut, a Isolda. Ok, pues nada. Te estás empapando, ¿vale? Te vas a resfriar. ¿Qué haces? Lo que tú digas. He pasado mucho tiempo en los puestos del mercado. Vale, hemos ido por aquí y por aquí Beletor. Esto, General Gods. ¿Vale? ¿Y esta por qué va a poner? Una pregunta. Que te dé una voz. Estoy por pulsar lo de la voz, ¿eh? Sabor poco común. ¿Esto qué es? Sabor poco común. Mi felicitación a la abril de este libro. Has dado tu primer paso. En el que será un viaje. O sea, esto sería robar. Así que, cuidado. Fragancias, sabores, texturas. Anda, ya. Ah, no, colmillo de Hawker. Digo, ostras, un colmillo de mamut, ¿sabes? Por la cara. Ya, ya. Entiendo que es una broma, ¿no? Beletor, me cae bien. Parece norteño, ¿no? O sea, norteño era... No sé la palabra. No, norteño soy yo. Que soy de Skyrim. Bretón. Tiene características de Bretón. Sobre todo la cara. ¿Qué tienes a venta? ¿Qué tal el negocio? ¿Qué? Va a parecer que lo he leído de aquí, ¿no? ¿Qué trae a un Bretón a Skyrim? No es obvio. Pues el fantástico clima y la gente tan hospitalaria, por supuesto. Madre mía. Por no hablar del interés especial que siento por los dragones y por las insignificantes luchas por el poder político. A tope. Ah, pero sin ninguna duda. El aspecto más persuasivo de este yermo helado es la batería de preguntas superficiales que me hacen constantemente. Vale, perdón, tío. O sea, no lo cuente. Ya está. No pasa nada. Interesante por no decir algo peor. Con todo lo que ha sucedido. La revuelta, ¿no? Es difícil conseguir suministros, ya que muy pocos comerciantes se atreven a viajar por los caminos en estos días. Pero por otra parte, la escasez de suministros nos ha obligado a elevar los precios. Lo que importa es que tengo lo que necesitas. Y vale hasta el último séptimo que cuesta. ¿Qué tienes a la venta? Vamos a verlo. Buena gente, este bretón, ¿eh? Me cae bien, me cae bien. Adularia refinada. Vale, tenemos aquí cosita. ¿Tenemos nosotros algo para vender? Realmente no. O sea, tenemos la matista esta, por ejemplo. O sea, podemos vender. Mira, para ti campeón. Y así me voy quitando cosas. Aguamiel. Tampoco lo quiero. Que hay cosas ahí de porquería que realmente no me interesa. Una calavera. Me voy a quedar... ¿Cuánto pesa? Dos. Me la quedo por si acaso. Y ya estaría. Vale, ostras. Tengo claro. Todo esto me pesa bastante. Llevar peso 220 de 350. Vale, pues eso habrá que estar atento. Luego por aquí, ¿qué tenemos? A matista. No sé qué. Ah, mira. Tenemos aquí anillitos. Las armas a dos manos infligen un 15% de daño adicional. Este es muy bueno si fuera una mano, claro. Pero bueno, esto para comprar cosas de magia y tal podría estar bien. Caída de la gloria. Creo que ese libro lo tengo además. Luego por aquí un collar de oro. Cristal, colmillo de tal. Cuerno de cabra. Pim pam. Flechas. Ganzúas. Ganzúas podríamos comprarle, ¿no? Aquí. Ganzúas podríamos comprarle. ¿Se las compramos o qué? Tengo 6 solo. O sea, ¿cuántas tengo yo? No lo sé, pero vamos a comprarle todas. 30. Vale, grimorio. Furia. Valor 102. Hacha. No sé qué, no sé cuánto. Vale. Más grimorios por aquí. Bueno, no tiene mucho más, ¿no? Tiene por aquí una túnica de vagamundo. Y poco más realmente tomate. A ver estos libros. Sedal y cebo. Vale. Lo de la pesca que han añadido aquí en Skyrim y tal. Que entiendo que lo tendré. Valor 9. Vamos a pillarlo. ¿Por qué no? Y esto que es sabor poco común. Que es el libro que está ahí al lado. Luis, señores. ¿Verdad o ficción? Esto vamos a verlo. Luego tenemos ropa de pesca. Que también lo podríamos pillar si quisiéramos. Pero creo que va a ser bastante fea. Príncipe, bendigo, poción y bueno, ya estaría, ¿no? Es que del libro tampoco es que tenga aquí mucha cosa. Varecian. Varecian. Vareciá. Vareciá. No sé si este es importante, ¿eh? El grimorio. Eh, mapa de pesca. ¿Qué dices? ¿Cuánto cuesta? 19. Es mucho, ¿eh? Pero venga, vamos a comprárselo. Porque tengo curiosidad. Y ya estaría. Vuelve cuando quieras. Venga, hasta luego. Vale, vamos a ver esto de la pesca. Que mira como me mira. Eh, porque tengo bastante curiosidad. Por cierto, vamos a aprovechar y vamos a ponernos lo de las armas. Que estaría aquí. Que es un atuendo, ¿no? Realmente escudo. Aquí está. Vamos a ponerlo en favorito. Que la F parece que está quitada. Y yo, tío, qué coraje. Y vamos a ponerlo así. Vale. En cuanto a libros, como digo. Tenemos por tipo. Y ya está. Eh, táctica tal. Sedal y cebo. Esto si lo leo, entiendo que me dará algo. Pues no. Me llamo Alantal. No soy escritor. Sucede que mi mujer me regaló esta pluma cuando me jubilé. Eh, dijo que era un regalo. Para mí es una carga. Pero supongo que muchos maestros sienten lo mismo. Vale. En el transcurso de mi vida he pescado mucho. Vale. Capítulo 1. La caña. Lo mismo que un guerrero necesita una espada. Y un herrero un martillo. Lo primero que necesita es una caña. Suministros una vez tal. Vale. Eh, suministro entiendo que se trata de cebos. Vale. Lanzar el sedal. Vale. Recoger el sedal. Fresas raras e inusuales. Cada clima tiene diferentes peces, autóctonos y busca variedad y tal. Ok. Eso está guay. Capítulo 6. Conclusión. Y ya está. Y ahí termina. Vale. Eh, cuanto menos curioso. Eh, ¿qué más teníamos? Teníamos el mapa este. Vamos a verla. Y fijaos. Aquí aparecen marcados tres puntos. Voy a hacer una foto con el móvil ya de paso. Y a ver si distinguimos la zona esta, ¿no? A ver. ¿Se me ha enfocado o no? Sí, se me ha enfocado. Que alguna vez se nos enfoca lo del móvil. Vale. Guay. Carta del Yard Singlet de Falkar. Esto no lo hemos leído, ¿no? Eh, esto no lo hemos leído, creo. Habla con el Yard de Falkreaz. Ese es el que estaba cerca de Cauce Boscoso, creo. Kendra. Permíteme que me presente. Me llamo Siggeir. Y tengo el honor de ser el Yard de la antigua y orgullosa ciudad de Falkreaz. La fama de tus hazañas por todo Skyrim ha llegado hasta mí. Si te interesa convertirte en Zane de Falkreaz, se te invita a hablar conmigo la próxima vez que pases por Falkreaz. Aparte de los honores propios del título, a mis Zane se les concede un edecam personal oficial. O sea, yo ya tengo uno, pero bueno. También puedo decirte que además podrías adquirir una parcela excelente en Falkreaz si tus servicios me resultan de utilidad. Ardo en deseos de que nos conozcamos en persona siempre a tu servicio y el Yard sí que ir de Falkreaz. Vale, pues eso ya lo sabemos. Así que guay. Perfecto, ya podemos largarnos. Te doy la bienvenida al almacén de Belezor. Muy bien. Y tú eres Belezor, ¿no? Vale, pues ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Podemos irnos también hacia... Hacia arriba? Lilith. Vienes a charlar con esta anciana, ¿eh? A hacer tu buena acción del día. En verdad no. Vale, ¿qué podemos hacer? Bien. Tenemos lo que vendría siendo... Ah, tenemos esto, el prisionero. Venga, vamos a hacer lo del prisionero. Lo que está parece que está por la zona de... 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 La zona esta del... Cuenca del dragón. Solo yo he sido ungido por los nueve. Para pregonar su divina... Solo yo he sido ungido por los nueve. Nah, nah, nah. Increíble vistas, ¿eh? Está lloviendo a tope, pero... Pero es que... Es que no vean, ¿no? No veas cómo se ve esto. Esto como captura para... Para miniatura, gente del vídeo. Muy, muy probable. Muy, muy probable. Sí, señor. Vamos para arriba. Mira, este es uno de los compañeros, ¿no? ¿Has probado a trabajar con mercenarios? ¿Te pegaría? Ah, pues no. ¿De qué estabas discutiendo? Me gustaría entrenarme en armas a una mano. ¿De qué estabas discutiendo? No le gusta que me haya pasado tanto tiempo buscando la vieja espada de mi padre. Alimentó a toda su familia con las monedas que ganó usando esa arma. No pienso dejar que se llene de polvo en la sala de trofeos de algún ladrón. Ah, que te han robado. Ostras, qué putada, ¿no? He seguido hasta un grupo de bandidos que hay cerca, pero no estoy loco. Para conseguirla necesito a la guardia de carrera blanca o contratar a los compañeros. No sé por qué le estoy diciendo esto. Pero si la encontraras en uno de tus viajes, te estaría agradecido. Hombre, entiendo que sí. Vale, me gusta... Armas a una mano. Tú no eres de Skyrim, ¿no? Parece que es un guardia rojo, ¿no? Diría yo. No, para nada. O sea, los guardias rojos son negros. No, soy un guardia rojo. Mi familia procede de la... O morenos, más bien. Tampoco que sea... ...súper negro. Desde entonces he estado dando tumbos. Ok. Vale, pues ya está. Buscaré la... ...espada de tu padre. Vale, creo que es por aquí sería, ¿no? ¿Quién me habla? Vale, ¿y por dónde se entra? Esto es un camino hacia abajo, entiendo. Pues no sé. Ah, mira, por aquí. Genial. Dragon Dungeon, ¿vale? Pues aquí tenemos la mazmorra de Cuenca del Dragón. Y esto está cerrado. ¿No dejarán abrir? Ah, bueno. Ah, vale. Cofre de prueba. Uh, qué guay. Ojo, ojo. Mira, por ahí abajo se podría ir, ¿no? O sea, ¿se podría rescatar al prisionero? A sigilo. O podemos... Atento a los cielos, caminante. Sacarle por aquí, ¿no? Entiendo. Vale, vamos a acercarnos a este señor. ¿Qué estás mirando? A ver, he de encontrar a que mate. ¿Dónde se pone? No. Si conoces ese nombre, sabrás que encontrarte con él supondrá tu fin. Parece que ambos tenemos necesidades. Podríamos ayudarnos mutuamente. A ver. ¿Qué es lo que necesita? Obviamente salir. Mira, por ahí podríamos entrar, ¿no? He deshonrado a mis hermanos dejando que me capturaran. Y por eso me han abandonado aquí. Mi vida con los Alakir se ha terminado. Pero no deseo morir en esta tierra perdida de la mano de los dioses. Si alguien me saca de aquí, podré volver a empezar. Hazlo tú. Y te diré lo que quieres saber. Vale. Ah, puedo pagar la multa. Bueno, primero, ¿por qué te han abandonado aquí? Porque he sido tan torpe como para dejar que me capturaran. Que Matu siempre dice que se supone que hemos de ser los mejores. Y yo no lo he sido. Entiendo. Cien monedas de oro asegurarán mi libertad. Puedes permitirme. Ah, vale. Sí, la verdad es que sí. Fácil. Espero que puedas si es que quieres la información. Dale el dinero a uno de esos guardias. Y te diré lo que quieres saber. Ok. Vale, vale, vale. Fácil. Sí, señor. Vamos a dar... Me cago en todo. Creo que he salido a carrera blanca. ¿Seré imbécil? Sí. Soy... Soy tonto. Soy tonto. Y encima la gaso. Por tonto. Más tonto todavía. Vale, eh... Perdón. Hola. Quiero pagar. Y por eso está sentado. Tiene todo el sentido del mundo. Y ya que estás, convéncelo de que no vuelva a entrar en la ciudad. Ok. ¿Estás pensando en instalarte? Los antepasados y los Doommer. Los fantasmas caminan entre ellos. Los espíritus difuntos de los Doommer. Y tal vez de todas las razas persisten tras la muerte. Vale. Ojo, interesante. No puedo robarlo porque estoy en... O sea, estoy en frente del guardia, ¿sabes? Me va a pegar una colleja en cuanto me lo guarde en el bolsillo. Eh... A ver. Catacomba de Necron. Ok. Espíritu enloquecido. El frío mortal por ahí. Está guay. Está guay. Las culturas hermanas. Negromancia. Este es que, como veis, cada libro está súper cargado. Vale. Y ya no hay más. Alduin es real. Alduin es real. Y no es... No es con H, ¿sabes? No es Akatos. Como solía decir mi padre, los imperiales son unos idiotas. Con H. ¿De qué me estás diciendo? Por eso me he puesto a escribir este libro. Todo con H, ¿no? Nunca he escrito un libro antes y no quiero escribir, joder, de verdad, escribir otro otra vez. Pero a veces un hombre tiene que hacer lo que hay que hacer, bla, bla, bla. Sé que era primero de los dioses, de tomar forma en el comienzo. Y yo sé que tiene forma de dragón. Mi padre también, ¿vale? Cuando, o sea, estamos hablando de que es un niño chico, ¿no? El que ha escrito esto. O alguien que no sepa escribir realmente. Entonces Akatos es una especie de espíritu dragón, creo. Y eso cuando quiere ser un dragón y no un dios viviendo con dos... O sea, en fin. En un sitio de dioses como Oblivion. Te lo pregunto, ¿te parece qué hace? ¿Qué hace? ¿Te parece qué hace? ¿Era Akatos? No, amigo, no lo creo. Así que yo, Tromkar, cabeza de hierro. Buen nombre que le han puesto, ¿eh? Te digo firmemente con la mayor, joder, de verdad, de las convicciones que Alduin. Es real y no es Akatos. Eh... En fin. Con el administrador del bastión. En fin. Compañero. Hablemos de cómo podemos llegarlo mutuamente, crack. Está comprada. Muy bien. Ya la he pagado. Que Matu está al oeste de Carrera Blanca, al norte de Colina de Granito. En una cuevecita muy modesta llamada Antro de los Timadores. Buen nombre. ¿Te das cuenta de que si pones un pie ahí nunca volverás? Te matarán. Pero ese es tu problema, no el mío. Exacto. ¡Vadia! ¡Han pagado mi fianza! ¡Libérame! Vale. Perfecto. Pues... Lo van a liberar ahora. ¡Pero, pero soy un poco duro de oído! ¿Has dicho algo? He dicho que han pagado mi fianza. Déjame salir. Vaya, vaya. No te lo pierdas. Me parece que he perdido las llaves. Puede que me lleve un rato a encontrarlas. ¿Qué dices? Aquí sin moverte. Tarde o temprano me pondré con ello. ¡Maldita sea! ¿Qué dices, colega? ¿Qué dices? Le está vacilando. Le está vacilando. Buenísimo. Me alegro de que estés en la ciudad. Vaya vacilón, eh. Madre mía. Vaya vacilón. Que flipas. Vale. Pues... Eso he hecho. Tendremos que ir a la guarida de que mato y matarlos a todos. Así que iremos en el próximo capítulo, gente. Vamos a irnos hacia... Bueno, de hecho... Uy, lagazo. Vamos a aprovechar... Directamente. Y vamos a irnos... ¿Y este señor? Alfred. Alfred, batallador. Patrón del gran clan batallador. Yo soy tan nórdico como cualquiera, pero no soy idiota. No vivo en el pasado como esos melena, gris. Hmm... Hálame del clan batallador. Batallador es un nombre de leyenda, protagonista de los romances de antaño y relacionado con valerosas hazañas durante cien generaciones. ¡Por el clan batallador! Gritan en los salones del aguamiel. Los primeros en la lucha están si hay cerveza. Los últimos en dejarla serán. Tenemos honor. También riqueza y títulos, sí. Y mujeres pechugonas para calentarnos la cama en las frías noches de Skyrim. Si eso no contesta a tu pregunta, no conseguirás una respuesta con palabras. Qué eres, idiota, vamos. Eh, ¿qué me puedes decir del clan melena gris? Portadores de hachas, incivilizados y vestidos con pellejos. Es sorprendente que no sigan viviendo en cuevas como esos antepasados de los que tanto presumen. Eso es verdad, ¿eh? Es advierto que Vignar, melena gris y los suyos son uno de los clanes más antiguos y, según a quien le preguntes, más respetados de carrera blanca. Eso no lo discuto. Pero una cosa es enorgullecerte de tu linaje y otra muy distinta es anclarse tanto en el pasado. Ellos lo llaman honor y tradición. Yo lo llamo ignorancia. Mira, mira por dónde está pasando el melena gris, ¿no? O sea, se podrían dar de hostias ahora. Madre que sí se podrían dar, ¿eh? Dinero, idiota, ¿a qué si no? Ahora lo acuchilla por detrás, ¿te imaginas? Los melena gris tienen férreas raíces en carrera blanca, pero nosotros también. La diferencia es que nosotros somos ricos y Vignar odia eso. Ah, y ellos también lo odian. Hablan mucho de orgullo y honor, pero ¿qué tienen para mostrarlos? Harapos de mendigos y pan duro. Tenemos el mismo orgullo y el mismo honor, pero también tenemos riquezas. Es normal que nos envidien. Hombre, he visto así, ojo, ¿eh? Ojo, el speech. Gracias. Este es más buena gente. Es que, claro, el primer batallador que me encontré era idiota. Que no sé si era ese. ¿Era este? Sí, era este, ídola. ¿Cómo? Este tiene que ser el hijo. En fin, idiota. Pero bueno. Vamos a ir a hablar un poquito con el mago para ver qué encantamientos puedo comprarle. Y lo vamos a dejar, creo yo, que por aquí. Porque en cuanto a misiones, en varios, llévales un objeto. Vale, esto lo necesito, pero el objeto colmillo de mamut de momento lo tendré que encontrar. Cuando lo encuentre, pues lo actualizaré. Habla con el Jirad de Fakrat. No me interesa de momento. Está lejito, así que fuera. La espada de la familia de Amren. Vale. Y prácticamente ya estaría. Esto también lo voy a poner por si acaso. Pero vamos, que ya está. Lleva la gema poco común a un tasador de objetos robados. Ya sabemos dónde está. En Riften. Gracias al libro ese tan interesante. Donde se... Parece que los... Los ladrones de Riften, pues tienen mala suerte o tienen problemitas para poder robar. Y desde hace dos décadas, o sea, 20 años con mala suerte o con problemas. Eso es muy chungo. Vale, bendiciones de la... Esto también lo tendríamos que hacer. Recuperar el azote de ortigas para reparar el verde oro. Que es el gran árbol blanco que vemos ahí y que mola mucho. Además, a lo mejor lo reparamos y todavía queda más espléndido. Pero mira, le hemos pillado cenando, ¿no? Más o menos. Qué bien. Esta chica me mola mucho. Hola, Irile. Te veo a los ojos un poquito más rojos de lo normal. No sé si es un bujo o qué. Pero bueno, muy disfrutable el juego. ¿Qué he hecho? ¿Qué acabo de hacer? ¿Anillo de destrucción? Ah, que le estoy robando. Perdón. Parece que esta condenada guerra ha enardecido las pasiones de todo el mundo. Vale, ¿qué significa ser sangre? Esto no me interesa. ¿Qué sale de los gritos? No. ¿Cómo consigues encantar armas y la armadura? Eso me da igual también. ¿Qué tienes a la venta? ¿Eres el único hechicero de carrera blanca? Pues sí, creo que sí. Técnicamente, claro. En la ciudad también hay un sacerdote, una sacerdotisa, un alquimista y seguro que otros practicantes de magia. Pues lo conocemos a los tres. Ahora que caigo. Hablando de alquimistas, tengo sales de escarcha para Arcadia. Me pidió que se las consiguiera para una de sus pociones. ¿Serías tan amable de llevarle estas sales de escarcha por mí? Seguro que Arcadia te recompensará de algún modo. Bueno. Serviles, tío. Este es un poco tonto también, ¿eh? Vale. ¿Qué más? ¿Dónde puedo aprender más sobre mágica? Ah, deseas aprender. ¿No es así? Me temo que no se me da bien enseñar. Deberías probar suerte en el colegio de Hibernalia. Vale. Interesante. Visita el colegio. Ya lo haremos en un futuro. ¿Has visto algún dragón? ¿Has jugado de lealtad a los imperiades? Vale. Este, por ejemplo. Siquiera que esa pregunta me resulta tediosa, ¿entenderías lo que quiero decir? Totalmente. Probablemente no. Lo entiendo. Mientras me dejen llevar a cabo mi investigación en paz, no me importa quién dé las órdenes. Mira, soy un hombre ocupado y tus absurdas preguntas me aburren soberanamente. Buenos días. ¿Alguien nuevo de la servidora? Y ya está. A ver, anda, que te quiero yo. ¿No te parece? ¿Cuáles son las obligaciones de un hechicero? Te lo diré en términos simples para que lo entiendas. Asesoro al Jarl en asuntos mágicos. Si la comarca se enfrenta a alguna amenaza o misterio de naturaleza mágica, acuden a mí para que interprete la situación y sugiera las medidas a tomar. Espero que te baste con esta respuesta. Buenos días. Me está cansando el tío este. Me está cansando y a lo mejor lo quemo, ¿sabes? Aprovechando la magia. A ver, ¿qué tienes en venta? Para quien tenga talento suficiente para lanzarlos. Vale, Farengar tiene 500 de oro. Nosotros podemos venderle algo de por aquí. Mira, le podemos vender collar de plata. Tengo tres. ¿Qué hago con tres collares de plata? Para ti. Vale, este por supuesto no lo voy a vender. Que mola un montón. ¿Y qué podemos comprar? A ver, vamos a ver los libros, ¿no? Pergaminos también, pero los pergaminos no me interesan. Y lo demás, ¿esto qué sería? Gemas, vale. Me dan exactamente igual. Los libros. Vale, esto sería importante, ¿no? Amortiguar. Te mueve más sigilosamente durante 180 segundos. Lo que pasa es que cuesta todo esto bastante dinero. Así que me lo pensaré, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado como siempre. Muchas gracias por verlo. El próximo capítulo os diré que he comprado. Y nada, lo dicho. Un saludo y hasta más ver. Adiós. ¿Quién canta?